Miércoles 10 de agosto de 2016, un placer estar con ustedes en una emisión más de su Noticiero Hechos AM. Hoy les despertamos con estas fabulosas imágenes de la ciudad capital. Son las 5 de la mañana con 32 minutos, gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos, a usted que lo hace a través de Canal 12, pero también a las personas que se conectan con nosotros a través de la señal de Sky en el canal 181 o para quienes están pendientes de nuestras anunciones en Facebook. Así es, nos encanta estar junto a ustedes. Por supuesto, estamos listos para informarles de lo que ha pasado tanto en El Salvador como en El Mundo en las últimas horas. Así es, y vamos a comenzar comentándoles sobre lo que ocurrió en horas de la madrugada. Mientras usted dormía, le cuento que dos ex agentes policiales y tres pandilleros fueron detenidos durante un procedimiento en un taller de San Pedro Perulapán. Ahí se genera la noticia, en ese lugar se desmantelaban vehículos robados. Le tenemos el reporte completo de esta información más adelante, así que desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. Por supuesto que le vamos a presentar el detalle de esta situación que ha ocurrido en las últimas horas. Mientras tanto, les comentamos que esta mañana vamos a conversar con la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Jamie Muñoz. Vamos a hablar sobre el programa Juventud con Todo y la polémica que se generó. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos mucho de los ninis, las personas que ni estudian ni trabajan. Pues hoy vamos a conocer qué ha pasado con ese programa, que será sometido a revisión en las próximas semanas. Bueno, y vamos a saludar a nuestros compañeros que también ya están listos para presentarnos las informaciones que nos traen para esta mañana. Carlos, Linda, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Buenos días, compañeros. Feliz miércoles. Bueno, compañeras, buenos días. Celida, ¿qué tal? Un gusto. Espero que siga mejor de su garganta. Celida, está atravesando ahorita un proceso muy parecido al que yo pasé y del que voy saliendo todavía porque pega duro ese. Así que, pues, que se mejore. Manuel, ¿cómo te va? Pues, muy bien. Ya estamos listos aquí para conocer las informaciones. Bueno, hay información del clima también, ya Carlos lo decía. Realmente, pues, muchos pensamos que solo en el territorio salvadoreño estamos sufriendo de lluvias, pero les cuento que como hace ya varios días, México se sigue viendo afectado, en esta ocasión por el nuevo fenómeno climático llamado Javier, que amenaza a México. ¿Podría afectarle? No, no es un muchacho, es un fenómeno natural. Estoy leyendo algo de Javier ahí. No, no es este fenómeno que de hecho podría afectarle aún cuando todavía, pues, está apenas recuperando de los estragos de Earl, que sabemos que dejó más de 40 muertos y cada día, pues, de hecho, lunes y martes aumentaba el número de fallecidos que había dejado este fenómeno, esa tormenta tropical, que sabemos que pasó por varios periodos, por varias etapas, que primero fue una onda, luego fue una tormenta, luego un huracán y regresó a tormenta tropical. Así que vamos a ver, recordemos que todo lo que sucede cerca o en Centroamérica suele tener alguna incidencia en el territorio salvadoreño, ya sea de forma directa o indirecta, por eso tenemos que estar bastante alerta ante lo que ocurra a nuestros alrededores. Así que nos quedamos... ¿Y este Javier viene copioso o es... Realmente, pues, sí se espera daños, es niño, pero sí se espera daños que ocasiona también en la Ciudad de México. Esperemos que sean muchos porque no solo Earl ha afectado a México, han sido muchos en las ondas tropicales, huracanes y tormentas. ¿Pero cuándo comenzaría, Javier, a pegar? Pues, de hecho, este día se espera para la tarde en México, en México. Ahorita es una tormenta, pues, que está afectando a México. Vamos a ver si en los próximos días también tienen cierta incidencia en el territorio de Salvador. Para todos es importante, pero en especial para personas como Célida, que andamos... Uy, sí, sí, protegerse del frío. Sobre todo viene después Javier a molestar. Sí, 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 y bueno, que hay que tener en cuenta que Earl también afectó de alguna forma a toda el área centroamericana, así que vamos a estar pendientes de este nuevo fenómeno climático, Linda. Así es, esperemos no sea el caso, porque sabemos que son muchos los efectos, las consecuencias que de accidentes, calles, pues, inundadas, lisas, también daños en infraestructuras, daños en la salud, así que ojalá este no sea el caso. Bueno, vamos a estar pendientes a ver qué sucede con Javier, vamos a estar preguntándole a Linda Cruz sobre este fenómeno natural. Así es, pero mientras nos vamos a ir enlazando ya con nuestros equipos, vamos hasta la sala de redacción, ahí está Marcela Rivera, que nos comparte parte de la agenda periodística que estaremos manejando como equipo de Noticiero Hechos. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días, compañeros, así es, les voy a compartir parte de la agenda periodística que se tiene previsto para horas de la mañana de este día. Y es que a las ocho y media, el Ministerio de Relaciones Exteriores inaugurará la sede del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia. A esa misma hora, a las ocho y media, también el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dará información detallada sobre los fondos, acá también especiales, de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. A las nueve, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, también estarán brindando una conferencia para brindar detalles y aclaraciones también sobre el proceso para participar en la subasta pública realizada por esta dirección. También la agenda se extiende a las nueve de la mañana y es que a esa hora, la Superintendencia del Sistema Financiero brindará una rendición de cuentas junio 2015, mayo 2016. Y bueno, a las once, Acción Ciudadana presentará una denuncia ante la Corte de Cuentas sobre el uso de vehículos estatales en poder de la Asamblea Legislativa. Esta es parte de la agenda periodística que se tiene prevista para hora de la mañana, así que muy pendiente porque en las siguientes emisiones les estaremos brindando más información. Bueno, gracias Marcela, vamos a estar pendientes de ver qué ocurre con la agenda periodística de ese día. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar detallando algunas de las informaciones que se han generado en las últimas horas. Les comentamos que 200 piezas vehiculares incautadas y 5 capturados fue el resultado de un procedimiento policial realizado en un taller de San Pedro, Perulapán. Entre los detenidos figuran dos expolicías, el resto eran pandilleros. La División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil allanó un taller donde se desmantelaban vehículos con reporte de hurto y robo. Se han encontrado diferentes piezas con reporte de hurto de vehículos. Asimismo, se han encontrado piezas que les han removido, los tickets de las placas y donde van las plaquitas de los BIN. El taller estaba ubicado sobre el kilómetro 25 de la carretera Panamericana y operaba con vehículos hurtados en la zona central y paracentral del país. Hay vehículos robados con reporte de hurto de años anteriores, del presente año, incluso del mismo mes. Están siendo utilizados para el desmantelamiento, para después proveer a las ventas de repuestos de picarlos, de deshuesarlos y venderlos después por piezas. En total fueron más de 200 piezas las incautadas en el procedimiento. Además, se logró la detención de cinco personas vinculadas a la red de venta de piezas de automóvil con reporte de hurto y robo. Dentro de ellos, dos exagentes de la Policía Nacional Civil. Sí, es confirmado que los dos pertenecieron a la institución policial en tiempos anteriores. Uno de ellos era el dueño de acá y el otro era colaborador de acá. Juntos con los dos exagentes hay tres pandilleros. El nombre de los detenidos es... Tenemos detenido al señor Juan Francisco de Paz Mejía, de 35 años de edad. Este es un ex policía. También el señor Hugo Hernán Morales Ramírez, de 43 años de edad. Este también es un ex policía que fue depurado en el 2011. Tenemos a Samuel Eliasid Escobar Ramírez, de 25 años de edad. Este muchacho, según los datos que tenemos, pertenece a la pandilla MS. También tenemos al señor Rubí Javier López, de 34 años de edad, de un pandillero de la Mara MS. Y al señor Julio Humberto García Asencio, de 38 años de edad. De acuerdo con la DSI, este taller sirvió como fachada de una red de delincuentes que se dedicaba a hurtar, robar, desmantelar y vender piezas por encargo. Lo que... Información que tenemos es que estas piezas son a pedido. Ellos acá tienen la fachada que es una venta de repuesto usado, pero acá pues usted viene y si la pieza no la tienen, ellos la consiguen, producto de otro vehículo. Además del decomiso de las más de 200 piezas, los detenidos serán acusados de modificación de placas de circulación, agrupaciones ilícitas, receptación de vehículos automotores provenientes del hurto o robo, entre otros. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíba. En otras noticias, 1.500 armas son las que supuestamente faltan en los arsenales de la Fuerza Armada. Sin embargo, para el ministro de la Defensa, esto es un ataque en contra de la institución armada. Ya que, según él, las armas permanecen guardadas en los almacenes de la institución. Acompañado de jefes militares, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, salió a desmentir un faltante de más de 1.500 armas de los arsenales del ejército. Situación que, según él, es parte de un ataque en contra de la institución armada. Pero aquí no hay que investigar nada porque no está haciendo falta nada. El ministro fue tajante al decir que las armas permanecen en los almacenes del Ministerio de la Defensa. No es justo que nos estén acusando a nosotros de haber extraviado o perdido 1.543 armas, dando la impresión de que estas armas han salido de nuestros almacenes, lo cual no es cierto, y pudieran estar en manos de la delincuencia. Sobre supuestas irregularidades, en el manejo de las armas del ejército que ya cumplieron su vida útil, Payés explicó que la institución no ha destruido armas desde hace más de 10 años. En su lugar, han sido intercambiadas por otros bienes. Se cambiaron en una primera ocasión 3.251 armas y en una segunda ocasión 1.824 armas. ¿Pero por qué el ministerio se quedó con armas que ya no utiliza? Que son armas obsoletas. Sabemos que en algún momento las podemos permutar por otras armas o recursos que la Fuerza Armada necesita para su administración. La institución castrense ha estado bajo la lupa por la vinculación de exfuncionarios con el registro y venta ilegal de armas, como el caso del exministro de la Defensa, el general Atilio Benítez. En su momento, la Fiscalía aseguró que tenía indicios de tráfico de armas vinculado a la institucionalidad, afirmaciones a las que el ministro no da mayor crédito. Los indicios que el comercio de armas, yo dije en su momento, pudiera estar viniendo desde la misma institucionalidad. En el caso del comentario que hizo el señor fiscal de que posiblemente algunas de las armas pudieran salir de la institucionalidad, habría que pedirle ampliación al señor fiscal, porque esas armas no están saliendo de los inventarios de la Fuerza Armada. Según el ministro de la Defensa, las únicas armas extraviadas del Ejército han sido 21. De esas, varias ya fueron recuperadas. 19 armas extraviadas, fusiles y 4 ametralladoras M60. Entre los fusiles ya se recuperaron 3 fusiles y también se han recuperado, con apoyo de la Policía Nacional Civil, 3 de las 4 ametralladoras M60. Ante los últimos señalamientos que vinculan a la institución con supuestas irregularidades, como la explosión del polvorín en el regimiento de caballería para supuestamente justificar la pérdida de armamento, y la más reciente, la entrega de la licencia de portación de armas al financista y cabecilla de una de las principales pandillas del país. El ministro de la Defensa asegura que se trata de ataques políticos sin fundamento. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raquel Herrera. Y siempre en temas de seguridad, en la Asamblea Legislativa, los diputados buscan crear una ley de registro de pandilleros. Aún se discute de qué manera será y si esta incluirá a sus familiares. A esta discusión se une el ministro de Seguridad. Durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad del ministro Mauricio Ramírez Landaverde, externó su apoyo a la propuesta de ley de registro de pandilleros, lo que también se conoce como un censo. Informó que en este momento el gobierno tiene un registro de algunos miembros de estas estructuras, pero no existe una normativa que lo regule. El registro que tiene la Policía Nacional Civil, para algunos de los efectos de este proyecto, ya lo cumple. Y por supuesto, sigue estando a disposición de ello y está cumpliendo su efecto, no solamente para las labores de inteligencia e investigación, sino también de los procesos judiciales en la ciudad. La propuesta fue hecha por el diputado Rodrigo Ávila del Partido Arena, y lo que busca es tener debidamente registrado a cada uno de los miembros de las pandillas, que en la actualidad suman cerca de 60.000 de acuerdo a investigaciones. La Sala de lo Constitucional clasificó a estos grupos como terroristas. No tenemos, no contamos con un instrumento como el que se tiene en otros países para poder combatir el crimen organizado. En nuestro país las pandillas están proscritas por ley, pero no existe ningún instrumento legal para definir quiénes son esos miembros de pandillas y quiénes son o cuáles son esas organizaciones criminales. Algunos son de la idea que también deben ser incluidos familiares de los pandilleros, a fin de ayudar a las autoridades de seguridad. Tener el control, saber sus movimientos, poner sobre aviso si quieren salir o entrar del país, entre otras cosas. Yo creo que lo importante es tenerlos ubicados con este tipo de registro. Los diputados acordaron crear una comisión interinstitucional para continuar con el análisis de la ley de censos de pandilleros. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Un homicidio se registró en la colonia Jardines de Monte Blanco, en el municipio de Soyapango. La víctima fue identificada como Edgar Alexis López Meléndez, de 18 años, un presunto pandillero de la zona. Según la información de las autoridades, se trató de un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Y en la colonia Luz de San Salvador, sujetos desconocidos dispararon a dos jóvenes desde un vehículo en marcha, causándoles la muerte. Uno de ellos era un estudiante polifacético de la Universidad de El Salvador. Veamos el reporte. Estudiante, locutor y amante de los deportes, este era Gilberto Torres Acosta, quien fue asesinado por sujetos cuando, a bordo de un vehículo, atentaron contra él y tres personas más, mientras ayudaban a una vecina a encender el fuego para iniciar la jornada de trabajo echando tortillas. Juan Antonio Guadrón, de 45 años, también murió en el lugar. Solo tenemos que en un vehículo negro, que venían de norte a sur, les pasaron disparando, ni se bajaron ellos. Y se dieron a la fuga acá sobre la calle Montserrat, buscando el árbol de la paz. ¿Qué tipo de arma utilizan? Pues arma corta. Se tiene como información preliminar que uno de ellos estaba ayudando a la señora de las tortillas y el otro iba pasando nada más. Cuando oyeron unos disparos en la zona de aquí de Montserrat y vino un vehículo negro, dice cuatro puertas, que pasó enfrente, bajó los vidrios, al lado del copiloto sacó un arma y empezó a dispararles a los dos fallecidos, así, a discreción. Gilberto Torres también fue atleta y colaborador de los diferentes equipos deportivos de su universidad. Desde hace varios años residía en la Colonia Luz, zona con presencia de estructuras criminales. Encendiendo el fuego estaba, que querían tortillas, que querían tortillas. El caronero tiene días de estar pasando. Hasta el momento no se tiene identificados a los responsables del crimen y tampoco una hipótesis clara. Y mientras continúe el asedio de las pandillas, el miedo entre los residentes es evidente, sobre todo porque pueden repetirse estos hechos. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Gracias por continuar con nosotros. En este día miércoles tenemos información en desarrollo con nuestro compañero Néstor Hernández, que se encuentra en la zona de la carretera troncal del norte. Néstor, buenos días. Adelante, Néstor. Hola, buenos días, compañeros. Así es, estamos en la carretera troncal del norte, a la altura de kilómetro cuatro y medio, con sentido de Apopa hacia San Salvador. Estamos exactamente en esta jurisdicción del municipio de Ciudad Delgado. Ustedes pueden ver en este momento cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta altura. Está bastante, bastante complicado. Digamos que es normal ver un tráfico complicado de seis de la mañana a siete, treinta, ocho de la mañana, por el hecho de las personas que vienen del norte, del área metropolitana, ingresando a San Salvador por esta arteria. Pero también acá, déjenme comentarles que de dos de la mañana, más o menos, hubo una escena de doble homicidio. Unas dos personas que vinieron, fueron asesinadas acá, fueron privadas de libertad y traídas acá, y aquí mismo las asesinaron según la Policía Nacional Civil. Pero ya fue levantada la escena hace unos treinta minutos, sin embargo, el tráfico, sí, desde muy temprano, estuvo complicado porque en esta zona había una escena de doble homicidio. Así que le va a tocar, si usted viene por acá, tener mucha paciencia porque el tráfico está quizás un poco más complicado de lo normal. Esto, digamos, las personas creo que ya estaban acostumbradas a tener tráfico acá, en la carretera troncal del norte, pero ahora, por este homicidio que se mantuvo hasta cerca de las cinco, quince de la mañana, acá ya las personas ya estaban sintiendo el tráfico vehicular. Así que a tomar en cuenta, sobre todo en ese sentido. Porque el otro sí, buscando de San Salvador hacia Popa, se encuentra completamente despejado. Así que este es el reporte. Compañeros, también comentarles que al fondo van a ver ustedes una imagen de la Policía Nacional Civil en su división de tránsito, que recordemos que ellos mantienen un plan cero tolerancia, y luego de procesar la escena, se vinieron hace unos 10, 15 minutos, y estos agentes de la división de tránsito tienen un retén acá donde están revisando algunos vehículos, algunos vehículos, sobre todo taxis piratas, sobre todo también transporte colectivo. Hemos visto varias unidades de transporte colectivos que están siendo revisadas, al menos para saber si la documentación... Bueno, lo que estamos observando en este momento es que las personas que están utilizando el carril auxiliar para movilizarse son las que están siendo, al menos, detenidas por parte de la corporación policial. Estamos viendo que estos vehículos que están ingresando por el carril auxiliar, acabamos de observarlo, viendo ustedes este carril, este automóvil rojo que venía por el carril por la derecha, que no es de los carriles que suelen... Los carriles normales, así que los auxiliares son los que saben ustedes que son para eso, por si hay alguna emergencia, detenerse, pero no para rebasar, y eso es lo que están revisando los agentes de la Policía Nacional Civil, y al menos multándolos de ser necesario, porque esto es prohibido también. Así que esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana, este procedimiento de la Policía Nacional Civil que ha iniciado hace un par de minutos. Así que, este es el reporte. Compañeros, vuelvo con ustedes hasta el estudio principal. Gracias, Néstor. Pero mira, qué bueno que se esté poniendo estricta la Policía Nacional Civil en este sentido de que se respeten los carriles auxiliares, porque esto, a la larga, genera siempre más congestionamiento cuando los conductores tratan de rebasar a través de esos carriles que están, bueno, creados para atender emergencias cuando una persona tiene problemas en su vehículo. Gracias, Néstor, por tu reporte. Gracias, compañeros. Feliz día para ustedes. Igual para ti, Néstor. Buen día. Sigue el plan Cero Tolerancia también, ¿verdad? Y ayer justamente estaba hablando yo con una de las autoridades y me decía lo que pasa es que a los salvadoreños de repente nos cuesta aceptar el orden, nos cuesta aceptar las reglas y esa ha sido una de las dificultades para poder implementarlo en su totalidad. Pero en todos lados vemos eso, ¿verdad? O sea, constantemente a la hora de que se violan la normativa de tránsito en tema de doble líneas amarillas, que aquí lo vemos a cada rato cuando tenemos las transmisiones en vivo, cuando hacemos los enlaces de tráfico con nuestro compañero Gerardo, vemos cómo constantemente los conductores violan, vamos a decir violamos, porque vamos a reconocer que todo lo hemos hecho más de alguna vez, o al menos yo reconozco que lo he hecho alguna vez y no es correcto, ¿no? Y el trabajo comienza adentro de uno mismo justamente en tratar de concientizarse o concienzarse de no hacerlo, pues, para tener también la autoridad moral de exigírselo a otros que no lo hagan. Y el problema es que ocurren accidentes y al final se buscan culpables cuando se sabe bien quién ha tenido la culpa y las personas se molestan cuando se dice, usted, pues, hizo algo que iba en contra de la ley y al final existen esas molestias que hemos visto que ha terminado también de forma fatal algunas discusiones en la calle. Al final, es quizás cuestión de educación, habría que analizar también la facilidad con la que se brindan las licencias de conducir a las personas que están adquiriendo, a los jóvenes, pues, qué tipo de formación se les da también, podría ser desde ahí también la solución, ¿verdad? Educación vial, desde muy temprano. Definitivamente, qué importante que continúe el plan Cero Tolerancia por parte de las autoridades de tránsito. Le vamos a comentar otras informaciones. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dice que el gobierno urge de la aprobación del préstamo de 1.200 millones de dólares en bonos para salir de la crisis fiscal. Esperan que este mes se logre la aprobación del monto en la Asamblea Legislativa. A pesar de la crisis, Eugenio Chicas dice que por ahora el Ejecutivo no contempla aplicar ningún nuevo impuesto para mejorar las finanzas del Estado. Este gobierno no tiene en su agenda, no tiene previsto incrementar ningún impuesto o crear nuevos impuestos. Eso más bien derivará de las conversaciones del pacto fiscal al que se pueda arribar y en cualquier pacto fiscal creo que el tema de fondo, el tema más importante que está sobre la mesa, en primer lugar está reducir los gastos del Estado. Nosotros tenemos la responsabilidad, como lo ha dicho el ministro de Hacienda. Y hablando de bonos y de dinero, el superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, dice que está por ejecutarse la segunda fase de la colocación de bonos en referencia a los 52 millones de dólares que falta posicionar en la bolsa de valores, de un total de 152 que servirán para financiar las medidas extraordinarias de seguridad. Y de esta manera hubo una colocación exitosa de este primer tramo. Posteriormente va a salir el tramo para completar los restantes de lo autorizado. Quiero decirle que a través de la bolsa también se están comprando letras del tesoro y se están negociando de alguna manera también las titularizaciones. Y bueno, recientemente Lorena Peña ha sido señalada por comprar ropa, gastar en restaurantes, arreglos florales, entre otros, este dinero asignado a gastos para la presidencia de la Asamblea Legislativa. La presidenta reaccionó diciendo que estas afirmaciones forman parte de una cortina de humo para desviar la atención de lo que sucedió con el uso de los vehículos del primer órgano del Estado. Se refería al caso de David Reyes. Veamos más a continuación. Hay una papaya que va a pasar, parece, a niveles muy altos de difusión. Pero no solo una papaya fue comprada con recursos públicos. La presidenta de la Asamblea salió al paso de los cuestionamientos en su contra por haber gastado más de 50 mil dólares durante un año en la compra de ropa, comida, artículos navideños y flores. Compras realizadas con fondos circulantes, es decir, dinero público proveniente del pago de impuestos. Aunque estos fondos deben ser utilizados para alguna emergencia, Lorena Peña tiene justificaciones. De verdad, de verdad no es ético adjudicar que yo compré ropa personal de eso. Si quieren, vayan y miren las tallas y ya se pueden orientar. Eso no me parece ético, ¿verdad? Ni que al final se quiera echar una cortina de humo sobre un caso grave de uso de recursos públicos, no para uso personal de un diputado, sino de la parentela. De acuerdo a la publicación periodística, la presidenta gastó más de 800 dólares en la adquisición de ropa. Argumenta que no es para ella, sino para empleados de la Asamblea. No voy a recordarle porque ya saben ustedes mi apariencia a lo largo de este año y como entenderán, no se necesita sacar de la Asamblea para el tipo de vestimenta que yo uso, ni que usara otra, no tengo por qué sacarla de ahí. Al escenario aparecen estos dos políticos, exigiendo explicaciones de la presidenta. Algunos consideran excesivos los gastos en un momento que el gobierno urge de recursos y se habla de austeridad. Yo creo que es demasiado, yo creo que hay que hacer una valoración al interior de la Junta Directiva para ver si ese fondo se disminuye y se pone más en relación con la crisis enorme que atraviesa el país. Si es legítimo el gasto o no, pues eso queda en la consideración de la gente. Yo lo que veo que los miembros de seguridad, los funcionarios, eso de verlos de Guayabera, ya uno identifica quién es el de seguridad porque anda detrás de algún funcionario con Guayabera y aún no entiende qué es seguridad. También se cuestiona el gasto de más de 5 mil dólares en consumo de hoteles y casi 3 mil dólares en la compra de arreglos florales, algunos obsequios entregados a diplomáticos de otros países. Sí, aquí compramos artesanías. Se trató de promover a las pymes en los regalos que damos a los visitantes. Yo no sé si ustedes recuerdan la hamaca de San Sebastián que la entregue a la presidenta Bachelet. De eso hay fotos. Y así hemos tratado de, por un lado, comprarle a los chiquitos, pero por otra promover la artesanía nacional. Se cuestiona haber entregado ayuda para una organización afín al FMLN. Para el caso, la presidenta sostiene que fue por labores humanitarias. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Bueno, y vamos a seguir hablando de esas situaciones que ocurren en la Asamblea Legislativa, porque las autoridades migratorias dijeron que el vehículo en el que se transportaba la hermana del diputado David Reyes no contaba con los permisos requeridos por parte del Congreso. Pese a ello, se le permitió salir del territorio salvadoreño hasta que fue retenido en la frontera nicaragüense. Por la frontera El Amatillo, ese día en horas de la mañana, y el retorno de ella en horas de la noche. Lo que tenemos entendido es que se le negó el ingreso a Nicaragua, en la frontera entre Honduras y Nicaragua, la frontera que se llama Guasaule, porque no portaba el permiso respectivo del vehículo en el que se conducía. Al parecer, portaba una autorización de otro vehículo que no le corresponde al que ella conducía. Gracias a todos los que siguen con nosotros en redes sociales, Lorena, están interactuando en Twitter, en Instagram también, mientras compartimos imágenes, ¿cómo se dice? Detrás de cámara, ¿verdad? Sí, detrás de cámara. Así es. Sí, bueno, 6 con 13 de la mañana. Por cierto, ¿cómo te encontramos en Instagram? Porque hoy ya estás dándole más actividad a esta red social también. Igual que en el Twitter, arroba artigatv. Excelente. Bueno, estábamos consultándole a Linda desde muy temprano sobre Javier, este fenómeno natural que estará afectando las costas de México. Veamos cuáles son los detalles que ella nos presenta a continuación. Toltos blancos para lluvia o sol. Proteja sus eventos con Toltos Blancos. Presenta la sección del clima. ¿Cómo estará la condición climática en el territorio salvadoreño? Ya como decían, varios días hemos estado sufriendo lluvias en diferentes partes del territorio salvadoreño, pero les cuento que específicamente para este día se espera la restricción de las mismas. Esto debido a sistemas como el ingreso del flujo del este acelerado tengan poco contenido de humedad. Sabemos que la humedad es la que genera las lluvias y también, pues como les decía, esto restringirá significativamente las lluvias para hoy. Esto pues también se dice que solamente el occidente del país tendrá algunas lluvias y tormentas aisladas a fuertes. Lo que prevalecerá es un ambiente muy caloroso y hasta sofocante en todo el territorio nacional. Vamos a conocer también las temperaturas que se registrarán en las distintas zonas del territorio, iniciando en San Salvador con una temperatura máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 22 grados Celsius. Importante, en San Salvador, es decir, la zona central también, se espera una probabilidad de un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos Santa Ana, en donde habrá probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 34 grados Celsius y una mínima de 22 grados Celsius. Y San Miguel, por su parte, también el oriente del país, una temperatura máxima de 38 grados Celsius y una mínima de 25 grados Celsius. En este lugar, de igual manera que en la zona central, se espera un cielo parcialmente nublado. Además, es importante enterarnos de las horas de la salida y la puesta del sol. Y es que este día la salida se registró a las 5 con 43 de la mañana y se espera también la puesta sea para las 6 con 21 de la tarde. Así que información que es importante que usted tome en cuenta también. También recordemos que varios días hemos estado sufriendo, como les decía, de diferentes lluvias que han ocasionado diversas inundaciones en territorios. Para este día se esperan escenas lluvias, pero recordemos que siempre lo que está pasando fuera del territorio salvadoreño puede tener cierta incidencia también, que sería en el caso de las lluvias. Así que siempre lo mejor es estar prevenidos ante cualquier situación. Recuerde, un calor sofocante para esta tarde. Así que preparar ropa adecuada. Y con esta información del clima le invitamos a que nos acompañe a una pequeña pausa y regresamos con más información de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Radio Sonora está de fiesta y este día lo está celebrando a lo grande. La radio está cumpliendo ya un buen tiempo de estar al aire, pero también un año de haber adquirido un nuevo formato y de haber agarrado un nuevo aire con nueva programación. Y realmente creo yo que todos los que formamos parte del equipo de Sonora estamos muy contentos de este cambio que ha dado y de este giro y de este acercamiento con la audiencia que ha dado Sonora realmente. Sí, sin duda. Se ha convertido en la primera y única radio con información al instante a nivel nacional. Así que le invitamos a conocer cómo ha sido este recorrido durante este tiempo en la emisora que forma parte de la Red Salvadoreña de Medios y que cumple también 51 años de transmisión al aire. Radio Sonora 104.5 Información al Instante Radio Sonora forma parte de la Gran Red Salvadoreña de Medios y está celebrando un año de ofrecer información, entretenimiento, noticias a través de la radiodifusión, ejercido por un equipo profesional a la vanguardia de la información al instante. La programación diaria es extensa, completa y divertida. Iniciando cada mañana dándote los mejores buenos días el programa radial presentado por la voz femenina de las noticias Roxana Webb y Armando Godoy, quien ahora forma parte de nuestra gran familia. Hola, hola, soy Roxana Webb y estamos de fiesta en Radio Sonora en el 104.5 y es que estamos cumpliendo un año nuestro programa Buenos Días desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Bueno, y le saluda Armando Godoy, recuerde que acá en su programa usted puede opinar de los diferentes temas, clima, deportes, noticias internacionales, en desarrollo y sobre todo el tráfico vehículo. Bueno, hacer radio para mí ha significado una nueva oportunidad de acercarme a un público diferente al de la televisión, poder llevarles información como siempre nos ha caracterizado, pero también llevarles temas de interés, abrir el espacio para la denuncia ciudadana y por supuesto buena música, aquí en Radio Sonora en el 104.5 FM. Bueno, y llegamos nuevamente al 10 de agosto de 2016 y cumplimos un año de estar haciendo Pizarrón Radio. ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañe todos los días de lunes a viernes en Pizarrón Radio. Junto a Meme Rivera, soy Carlos Artiga y junto a David Vargas hemos estado por un año llevándole de lunes a viernes a la una de la tarde lo mejor de los deportes en el 104.5 de Sonora. Ahora junto a Meme Rivera también en su compañía. Hoy puedo presumir que soy el nuevo fichaje de Pizarrón Radio y de esta gran empresa a la cual me siento honrado de estar dando información sobre todo deportiva en estos espacios en donde muchos de ustedes ya están en sintonía con nosotros a través de redes también y por supuesto en los espacios de televisión. ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! ¡A taxi! ¡A taxi! ¡Oh no, a taxi! ¡Ay sí, así como un pastel! ¡Qué rico! Miren, y es que le hemos pasado súper bien en este año junto a este cabezón por tres años he tenido yo que aguantar de salud a la madre de Henry Irvina he tenido la oportunidad de disfrutar junto a él aprendí mucho de él, de Cindy, de Jonathan bueno, taxi, realmente somos todos los que nos escuchan los que están detrás de este micrófono. Hola, soy Crisia Recinos del programa De Vuelta a Casa estamos cumpliendo ya un año, un año de estar informándoles y también de compartir con toda la audiencia de Radio Sonora. Hola, les saluda Manuel Burgos realmente me siento muy contento de formar parte del staff de Sonora en el programa De Vuelta a Casa les acompañamos todas las tardes desde las 5 hasta las 7 de la noche Radio Sonora 104.5 con la mejor programación en El Salvador Radio Sonora con la mejor música señoras y señores, aquí estamos nuevamente con ustedes compartiendo la mejor música de la IA Un año de escuchar Buenos Días de 9 a 12 con Célida Magaña Pizarrón Radio Taxi De Vuelta a Casa A La Cancha en Tacones y Buenas Noches con Radio Sonora su primer año de hacer radio para los salvadoreños Bueno, qué alegría celebrar este aniversario con Sonora 51 años de estar con la audiencia de El Salvador y un año de haber estrenado este nuevo formato Así es, este día va a ser especial así que desde ya le hacemos la invitación a que ustedes nos acompañen en el 104.5 FM de hecho nos vamos a enlazar con el programa Buenos Días hasta Radio Sonora Ahí está Roxana Webb y Armando Godoy celebrando estos 51 años el primer aniversario también de su programa Así que nos enlazamos con ellos Vamos con Marcela Rivera que es la que se encuentra donde se está desarrollando esta celebración porque está tirando la casa por la ventana Sonora Salieron del edificio bicentenario, entendemos, ¿no? Así que no están en cabina Sí, 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 hoy no están en la cabina Pero se han desplazado a otro lugar Vamos a ver, enlazamos con nuestros compañeros Adelante Muy buenos días compañeros y como ustedes lo mencionaban Radio Sonora está de fiesta Este día se cumple el 51º aniversario y el primero del programa Buenos Días que es conducido por Armando Godoy y Roxana Webb y ellos ya tienen los primeros invitados Vamos a conversar con ellos para que nos comenten más acerca de esta experiencia Comenzaremos acá con Armando Godoy para que nos comente también ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos días acerca de Radio Sonora y de este programa Buenos Días? Fíjate Marcela y saludos para toda la audiencia Hace menos de 15 días que me he incorporado a la red salvadoreña de medios y estoy pues bastante ansioso de pertenecer a una radio con tanta trayectoria 51 años para ser exactos y en el programa Buenos Días que sin duda se va a posicionar como y se está posicionando como el preferido para el público Ok, muchísimas gracias y bueno aquí vamos a dar la vuelta también le vamos a dar la bienvenida también a los diputados Norman Quijano y Guillermo Gallegos pero también vamos a conversar con Roxana Webb quien ha acompañado este programa durante un año completo Muy buenos días Roxana coméntenos cuál es tu experiencia acerca de este programa Bueno, mi experiencia sin duda ha sido espectacular la verdad es que pues ya ya tenemos 15 años de estar en los medios de comunicación mi paso lo inicié en radio y estar nuevamente en una radio que esté tan cerca de la gente sin duda que es un privilegio es una bendición recuerdo que hace un año ay nos costó muchísimo dormir para comenzar este programa porque obviamente estábamos nerviosos teníamos muchas ansias muchas expectativas y la verdad es que estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido de toda la gente que está siempre sintonizando el 104.5 un año ya de buenos días 51 años de Radio Sonora una radio referencia de información y bueno, lo podemos ver saludos a todos los que nos están sintonizando a través de Noticiero Hechos a Célida, a Carlos, a Manuel que formó parte también acá de la familia de Buenos Días de Radio Sonora y que continúa siendo parte de Radio Sonora pero ya en otro programa y pues también saludos a Lorena saludos también a todos a todos los que están allá en el set de Noticiero Hechos a Linda también a todo el equipo y pues decirles como pueden ver nuestros invitados en este momento diputados de la Asamblea Legislativa esto demuestra que nosotros somos un referente de noticias un referente informativo y que si usted quiere estar siempre pendiente pues a escuchar el 104.5 Ok, muchísimas gracias pero también vamos a conocer cuál es la versión de los radioescuchas en estos momentos vamos a entrevistar también al diputado Norma Quijano que nos estará comentando acerca de cómo avisa usted este programa que ya tiene un año de trayectoria Bueno, no obstante que podríamos decir que un año no es mucho dentro de una trayectoria para una emisora de tanto prestigio como esto lo cierto es que este programa ha logrado penetrar en el corazón de la familia salvadoreña por eso es de que para nosotros Guillermo y este servidor ya lo hemos expresado es un honor estar aquí yo creo que somos los que estamos abriendo el programa yo estaba hablando de unos años atrás cuando yo tuve la oportunidad de tener un programa pero mi asistente me recordaba también que tuve un programa en la Sonora en el 2008 que se llamaba Hablando con Norman cuando yo estaba con toda la ilusión de llegar a ser el alcalde de San Salvador y que precisamente escogí esta radio por su preferencia dentro de lo que es el dial dentro de la familia salvadoreña entonces tuve ese programa Hablando con Norman ese si duraba una hora me lo acaban de recordar y me permitió llegar a ser el alcalde de la ciudad de San Salvador yo tengo mucho cariño mucha simpatía por esta emisora y les deseo muchísima suerte muchísimas gracias y bueno diputado Gallegos comente nos acerca de esta experiencia que también ha tenido como radioescucha y también que ha venido acá a dar entrevistas bueno muchas gracias y buenos días y saludos a todos los amigos que nos están viendo por canal 12 y sintonizando aquí por la 104.1 realmente yo lo decía he sido invitado algunas veces ya varias veces a la entrevista y creo que la entrevista de buenos días en radio sonora se combina muy bien con la persona que lo dirige que es Roxana Webb que para mi pues es una de las promesas una de las mejores periodistas que tiene nuestro país y siempre es un gusto pues poder compartir con ella hablar de los diferentes temas de nuestro país y eso creo que ha posicionado al programa a la entrevista en la preferencia de muchos salvadoreños la sigo a ella en Twitter y me puedo dar cuenta como muchos gente en redes sociales también la siguen y la felicitan por su programa muchísimas gracias y bueno acá la productora del programa Xiomara Galina nos va a hacer el llamado especialmente para los amigos radioescuchas y los amigos televidentes para que sintonicen el 104.5 muy buenos días Xiomara coméntanos muy buenos días a todas las personas que están pendientes de Canal 12 y hoy celebrando junto a la familia de Buenos Días y de Radio Sonora un año más de aniversario por supuesto número 51 de Radio Sonora y también de la nueva imagen el nuevo formato de Radio Sonora como es su programa Buenos Días nosotros pues estamos acá en compañía de funcionarios importantes con Roxana Webb Armando quienes están compartiendo pues la experiencia sobre este aniversario más y también conversando sobre temas de conyuntura gracias a la audiencia que está pendiente del 104.5 que se comunica a través del 73 19 50 53 del 25 60 80 80 nosotros pues estamos con ellos conectados vamos a llevarles muchas sorpresas vamos a compartir con ellos así que pendientes a los televidentes también sobre todos los avances de la celebración y por supuesto a la audiencia del 104.5 porque vamos a traer mucho acá en este aniversario de Buenos Días y también de este año más que cumple Radio Sonora Ok muchísimas gracias y bueno compañeros Radio Sonora continúa de fiesta primer año de este programa de este programa Buenos Días y también porque se celebra el primer 51 aniversario así que sintonízalo en el 104.5 gracias Marcela y bueno un saludo extensivo para todo el equipo de Radio Sonora en este momento para Buenos Días también a Denis Roldán que bueno no lo vimos pero sabemos que está operando Radio Sonora es información al instante ese es el sello que nos caracteriza así que bueno la invitación para nuestros amigos televidentes que también escuchen la radio y se puedan informar con RSM recuerde que si usted quiere conocer qué está pasando en el momento que está pasando en El Salvador y El Mundo las noticias que están en desarrollo lo puede hacer a través del 104.5 FM Radio Sonora que bueno se caracteriza por eso por ofrecerle a usted información al instante es decir en el momento que ocurre usted lo puede conocer a través de esta frecuencia 104.5 FM vamos a enlazar a continuación nosotros somos información al instante también aquí en Noticiero Hechos tenemos a nuestros equipos desplegados a lo largo y ancho de la ciudad y ahí está a continuación nuestro compañero Gerardo Borja me confirman en la unidad móvil Gerardo que tal a ver levantame el dedo derecho de tu mano derecha el pulgar dedo derecho verdad pues si de la mano derecha el pulgar ahí está bárbaro Gerardo la cosa es que me entendiste y estamos contigo ya enlazados en directo contanos donde te encontrás y hacia donde te dirigís buenos días Carlos muy buenos días saludos a todos en el estudio pues como pueden ver en las imágenes nos encontramos en el kilómetro 4 sobre la troncal del norte a la altura de Ciudad Delgado en el sentido buscando hacia el centro de San Salvador puedes ver hay una considerable carga vehicular así que tomar en cuenta las personas que van a salir de sus hogares en este momento que se tomarán un poquito más de tiempo en llegar a sus destinos Gerardo hola perdón hola si bueno nada más consultarte tú que recorres con mucha constancia diferentes arterias de nuestro San Salvador a que consideras que se debe el congestionamiento será por la carga vehicular o habrá sucedido algún inconveniente pues como tú sabes el local troncal del norte es un lugar donde transitan muchos vehículos que vienen de la zona norte del país de las diferentes colonias que se encuentran en el sector de Ciudad Delgado a Popas aparte que hay una bastante cantidad de vehículos adicionales a la que tal vez había unos años atrás aparte también la hora que estamos en una hora de que la mayoría de personas ya se dirigen a sus lugares de trabajo a diferentes destinos del país bueno pero por lo menos observamos que está bastante cargado el tráfico pero fluye así que hay que tener un poco de paciencia para poder avanzar y si usted tiene que pasar por ese lugar ya sabe cómo está la situación ya sabemos las recomendaciones siempre tener cuidado ser responsables saber pues respetar las leyes de tránsito y por supuesto también salir antes de su casa independientemente veamos un poco fluido lo mejor es siempre llegar antes al trabajo a estudios entonces ahí están las recomendaciones que a diario estamos compartiendo con ustedes gracias Gerardo Borja gracias a ustedes feliz día bueno y con eso nos vamos a ir a una pausa porque ya vamos a comenzar con la entrevista correspondiente a este día vamos a estar hablando con la directora del Instituto Nacional de Juventud así es que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 gracias por continuar en sintonía de la señal de Canal 12 aprovechamos este espacio para saludar a quienes le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype vamos a poner en contexto los temas de los que vamos a hablar esta mañana El programa Juventud con Todo es una de las puntas de lanza del Instituto Nacional de la Juventud en Juve este proyecto busca crear acceso a pasantías a trabajo y estudio a nivel de bachillerato y universidad a jóvenes para quienes las oportunidades son escasas se busca según las autoridades que los beneficiarios de Juventud con Todo desarrollen habilidades y competencias que les permitan accesar al mercado laboral el programa está basado en modelos que han sido puestos en marcha en otros países y está por ser sometido a un proceso de revisión en las próximas semanas además está dirigido a personas con condiciones socioeconómicas específicas el proyecto sufrió semanas atrás un traspié al haber sido blanco de críticas al considerar que estaba dirigido a pandilleros y personas que no están interesadas en mejorar sus condiciones de vida de hecho acaparó titulares y popularizó el término ninis en El Salvador una tropicalización del término en inglés net que se refiere a personas que no están estudiando no trabajan ni están recibiendo ningún tipo de formación técnica la directora de INJUVE ha mencionado que el proyecto lo único que busca es crear mejores condiciones para un porcentaje de 1.8 millones de personas que se estiman son la población joven de El Salvador esta mañana vamos a conocer qué ha pasado con este programa semanas después de la controversia y además conoceremos otros proyectos en los que trabaja el Instituto Nacional de la Juventud bueno le vamos a dar la bienvenida a la directora del Instituto Nacional de la Juventud Jaime Muñoz a quien bueno agradecemos que haya aceptado la invitación para estar con nosotros en este espacio de la entrevista en Hechos AM bueno buenos días un saludo también a usted y por supuesto a toda la audiencia de Canal 12 el INJUVE es una institución relativamente nueva surgió bueno en apenas en 2012 con la entrada en vigencia de la Ley General de Juventud esto fue en febrero de 2012 para ser exactos y nace bajo la premisa que el Estado tiene que reconocer los deberes y los derechos de la población joven pero licenciada Muñoz que tanto se hace para que esto que está plasmado en el acta de nacimiento podríamos decir del INJUVE se convierta en una realidad bueno hay que decir también que la institución tiene a la base una política una política nacional de juventud que es para nosotros también como ese argumento del ser de la institución y esa política pretende trabajar siete políticas sectoriales en las que está el empleo la participación juvenil la educación la prevención de la violencia la cultura el arte la recreación y el medio ambiente estas siete políticas nos dicen a nosotros cómo debemos de ir focalizando esfuerzos además la misma ley general de juventud nos ha dado un mandato específico que es coordinar y articular esfuerzos con instituciones de gobiernos con organismos internacionales con las municipalidades con las organizaciones juveniles para generar acciones concretas y precisas para los jóvenes entonces en ese sentido nosotros hemos venido cumpliendo con esa misión y recientemente pues como lo acabamos de ver en la nota lanzamos precisamente un programa que para el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén es estratégico el programa Jóvenes con Todo por primera vez pensamos en un programa que atienda a un grupo poblacional que realmente necesita atención necesita inversión y este programa no surge de la nada sino que es un programa que surge en base a un diagnóstico que hicimos de la juventud salvadoreña y a otras experiencias que conocimos a nivel internacional y que han tenido resultados exitosos pero en el diagnóstico por ejemplo que han encontrado sobre la situación de la gente joven en El Salvador bueno en el diagnóstico primero que son dos o tres tres demandas las mayores de la juventud y una es precisamente el acceso a la educación el acceso al empleo y otro es también el acceso que debemos darle a las personas jóvenes de ser colocados en espacios de incidencia donde puedan tomar decisiones donde ellos sean protagonistas y sean actores porque siempre hemos visto a los jóvenes como una población a la que debemos beneficiar a través de los proyectos pero cuando trascendemos de eso tenemos que verlos como actores protagónicos del desarrollo del país entonces el diagnóstico nos permite que definamos una estrategia que cambie esa mirada de la juventud y que genere acciones precisas para dar respuesta a esas grandes demandas que tiene la juventud el acceso a la educación y el acceso al empleo si en el país han habido esfuerzos importantes porque la ley del primer empleo digamos fue un esfuerzo dirigido a resolver esa problemática que tienen los jóvenes cuando van a un trabajo y lo primero que les piden es la experiencia precisamente eso ese me parece un punto bien importante ¿por qué? porque mucha gente joven dice yo quiero trabajar estoy deseoso de incorporarme a la población económicamente activa pero ¿qué pasa? cuando llego me piden 5 años de experiencia y apenas tengo 19 años o tiene 19 o tiene 20 exactamente entonces y ese se vuelve como uno de los grandes obstáculos que a veces resulta bien difícil de superar fíjese que en base precisamente a ese problema puntual que identificamos en el acceso al empleo de los jóvenes nosotros definimos dentro del programa jóvenes con todo la parte de la pasantía laboral porque la pasantía laboral le permite al joven ganar experiencia y que esa experiencia le sirva para poder tener esa oportunidad del primer empleo y es lo que hemos venido trabajando digamos de una manera muy sistemática desde el INJUVE en estos dos años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y que ha sido muy exitoso muy favorable y que ahora lo retomamos como una acción del programa porque el programa también lo definimos como una ruta que le ofrezca varios caminos a los jóvenes no quisimos definir un programa donde le dijéramos al joven venga y usted va a hacer esto sino donde el joven pueda decidir y construir su ruta de aprendizaje dentro del programa y entonces el programa le ofrece primero un módulo de habilidades y competencias para la vida y para el trabajo que es un módulo común para todos donde ellos aprenden el tema del trabajo en equipo como identificar oportunidades es decir la disciplina la responsabilidad y luego ellos construyen su ruta de aprendizaje que puede ser la formación técnica que se la ofrece el programa porque también en el diagnóstico nos dimos cuenta y en experiencias de otros países que la formación técnica ha desarrollado a países o sea a veces invertimos más en otro tipo de formación pero la formación técnica es a corto plazo una inversión y es un motor de desarrollo por años en el salvador se consideró que por ejemplo la maquila la maquila textil podría ser como la salida por ejemplo para la situación de pobreza de muchas familias pero el tiempo nos ha demostrado que si bien contribuye no ha logrado por ejemplo superar esa condición de pobreza de muchas familias pero en otros países vemos como por ejemplo han optado por la maquila tecnológica y la situación ha sido totalmente diferente y fíjese que nosotros en el país contamos con una política de transformación productiva y esa política de transformación productiva nos dice cuáles son las áreas que tienen mayores oportunidades de desarrollo en el país y está la textil está la construcción y está el área tecnológica el área del turismo entonces significa que los técnicos que ofrecemos dentro del programa Jóvenes con Todos van dirigidos a esa necesidad que tenemos dentro del país para desarrollar la economía del país documentándome sobre el trabajo del INJUVE y sobre toda la información que se maneja en temas de juventud en la página web dice en un apartado que debe contar con el presupuesto suficiente para cumplir con todas las obligaciones pero la pregunta es ¿esto ha sido así? Sí fíjese que como lo decíamos es una institución recientemente creada y yo siempre digo no la comparemos con un ministerio de trabajo con un ministerio de educación que tienen 60 años 70 años a una institución que apenas cumple 4 años si bien es cierto todavía no tenemos el presupuesto que la institución necesita para responder a esa necesidad de 1 millón 800 mil jóvenes que hay entre 15 y 29 años pero en estos últimos años ha habido un incremento significativo en el presupuesto quiero mencionar que solo el programa Jóvenes con Todos en este año al finalizar el año va a ser una inversión de casi 4 millones de dólares 4 millones de dólares más el presupuesto de casi 3 millones que ejecutamos dentro de la institución no es todavía lo que quisiéramos ver quisiéramos que cada año tuviéramos una inversión mucho más significativa de hecho vamos lográndolo así porque si cumplimos con lo previsto en el programa Jóvenes con Todos el otro año tendría una inversión de cerca de 10 millones de dólares el programa y nos permitiría abrir alrededor de 6 sedes más del programa entonces esto digamos vamos a un paso quizás no al paso que quisiéramos pero las condiciones del país también no son no son las más apropiadas pero vamos avanzando y creo que eso es importante yo por eso durante todo ese todo ese periodo de que hubo de críticas al programa yo les dije conozcan a los jóvenes porque cuando uno los conoce y ve la calidad de jóvenes que han ingresado al programa se da cuenta que la inversión que va a hacer no está siendo en vano yo quiero preguntarle algo que le gustaría a usted por ejemplo que la ciudadanía la persona que está sentada ahí en su casa y nos está viendo a esa hora supiera que le gustaría a usted que supieran sobre este programa el programa jóvenes con todo porque el problema es que se hizo una serie de críticas al programa pero me gustaría escuchar de su voz que es este programa como funciona este programa ya hablamos de desarrollar habilidades pero yo creo que hay otra serie de elementos que están ahí y que son importantes que la ciudadanía los conozca mire cuando recientemente la fundación UNGO hizo un estudio sobre los jóvenes que no estudian y que no trabajan y ese es un estudio que nos ha servido muchísimo a la hora de operativizar el programa porque nos dice por ejemplo elementos importantes los que están en esa condición de no estudiar y no trabajar de cada 10 8 son mujeres entonces que hicimos nosotros en el programa hemos puesto como mínimo la atención del 50% de mujeres jóvenes además aquellas mujeres jóvenes que tienen hijos menores de 6 años su estipendio es un poco más alto al igual que las personas con discapacidad porque esto le va a permitir el que ella pueda dejar a su hijo y que alguien se lo cuide para ir a los procesos de formación el programa es un programa integral porque le ofrece al joven formación técnica si el joven que llega dice que no quiere un proceso de formación sino lo que quiere es poner su negocio entonces el joven es direccionado a la CONAMIPE para que inicie todo el proceso para poder emprender un negocio y ahí le van a enseñar desde llevar la contabilidad de su negocio cómo administrarlo y le van a dar seguimiento para que él pueda ponerlo a través también de un capital semilla que le ofrece el programa y que el joven pueda iniciar su negocio si el joven que atendemos dentro del programa porque también identificamos en el diagnóstico que hay muchos jóvenes que no han terminado el bachillerato y nos interesa que regresen a la escuela también para disminuir los índices de deserción escolar entonces ese joven necesitamos que termine el bachillerato y el programa le ofrece la modalidad flexible del ministerio de educación para que él pueda a través de esta modalidad poder terminar su bachillerato y si el joven llega y nos dice no yo ya tengo mis capacidades yo sé hacer esto sé hacer lo otro y yo lo que necesito es trabajar entonces el joven lo que va a hacer es una pasantía que le permita ganar experiencia y luego el ministerio de trabajo hará la labor de intermediación y de orientación laboral para que este joven pueda ser colocado en un empleo actualmente tenemos en el caso de mexicanos y de ciudad delgado cerca de 700 jóvenes que el día 15 de agosto van ya designados a instituciones públicas y a empresa privada para hacer una pasantía laboral remunerada durante tres meses que va a ser julio agosto y septiembre que va a ser perdón agosto septiembre y octubre en ese caso los jóvenes también tienen una aspiración a que después de este proceso de ganar experiencia puedan ser colocados en un empleo el ministerio de trabajo está haciendo un esfuerzo importante para que nos permita construir y hacer darle vida a una figura legal que establece el código de trabajo que es el contrato de aprendizaje que consiste en que el empleador se compromete a tener a esa persona durante estos meses de la pasantía pero al finalizar este proceso él se compromete a contratarlo dentro de su empresa yo tengo algunos datos del estudio que usted mencionaba de la fundación Hungo y este estudio lo que dice es que por ejemplo en El Salvador el 51% de los ninis se tienen entre 19 y 24 años el 29.7% tiene entre 25 y 29 años y el 19.3% entre 16 y 18 años ahora bueno el término ninis se comenzó a utilizar a través de organismos mundiales para categorizar a jóvenes que tenían digamos ciertos problemas para accesar a las áreas productivas pero en el caso me gustaría que hiciera usted la aclaración de que por ejemplo cuando nos referimos a saninis no son personas que por voluntad deciden no estudiar o no trabajar sino que hay otras que no están siendo parte de la población económicamente activa porque o sea no tienen las oportunidades para poder desarrollarse sí de hecho ese fue un término que se introdujo después de un estudio en el Reino Unido sobre los jóvenes que no estudian no trabajan verdad en ese momento en el año 1999 y luego se introduce y lo adopta la Organización Internacional del Trabajo yo en lo personal debo decirle que es un término que no me gusta no me gusta porque hemos tenido ya una discusión los responsables de juventud en la Organización Iberoamericana de Juventud y nos parece que es un término bastante peyorativo primero porque porque pareciera ser que los jóvenes están en esa condición porque quieren y la verdad es que no están porque quieren sino que están porque la falta de oportunidades le negó la posibilidad de poder estudiar o de poder estar trabajando fíjese que a nivel de América Latina existen 20 millones de jóvenes que no estudian y que no trabajan es un problema que enfrentamos a nivel mundial a nivel mundial hay en los países una buena cantidad de jóvenes que están colocados en esa condición tiene que ver por supuesto con la falta de políticas públicas implementadas y eso les impide el acceso tanto a la formación como el acceso al empleo yo siempre insistí por eso les dije conozcan a los jóvenes porque en el país tenemos una buena cantidad de jóvenes más de 400 mil que están en esa condición no porque ellos quieran sino que porque cualquier limitante que tuvieron los colocó en esa condición y cuando uno los ve que ingresan al programa jóvenes con todo ellos ven en el programa jóvenes con todo una luz de esperanza hacia una posibilidad que creían que no iban a tener de poder formarse pero Jamie entonces donde estuvo la confusión que se generó por ejemplo cuando se habló del programa jóvenes con todo y de dar asistencia a estos jóvenes que están buscando oportunidades digamos en El Salvador mire yo creo que hubo un manejo inadecuado de los términos porque algunos medios retomaron la palabra subsidio la palabra bono y en ningún momento el presidente ni mi persona hemos expresado que iba a ser un bono o sea hablamos de un viático que es un viático para alimentación y transporte y todos los programas o sea no solo este sino todos los programas que se desarrollan en el país los que desarrolla Plan Internacional los que desarrolla la USAID tienen un viático para alimentación y transporte porque un joven que está en esa condición de que no va a estudiar porque no tiene para el pasaje no tiene para el fresco y para el pan del almuerzo entonces el programa debe resolverles esa parte porque si no el índice de deserción sería altísimo porque los jóvenes no podrían llegar hasta el proceso de formación el 15 de agosto también inicia el primer grupo que son más de 300 jóvenes en el ITCAFEPADE a estudiar un proceso de formación técnica por dos años estos jóvenes van a tener también un viático para alimentación porque tienen que moverse desde Soyapango ¿verdad? tienen que moverse desde los 10 municipios priorizados en el plan El Salvador Seguro para poder llegar hasta el ITCAFEPADE y formarse entonces creo yo que por ahí digamos que anduvo un poco la distorsión de la información pero fue también importante yo debo decir también eso que fue importante para nosotros porque esto nos permitió que el programa se diera a conocer a nivel nacional nosotros teníamos una dificultad en el tema de la divulgación porque no teníamos presupuesto dentro del programa para hacer difusión del programa y teníamos en el caso de Soyapango que nos llegaban diariamente entre 6 y 10 jóvenes a la oficina y después de todas esas dos semanas ¿verdad? de comentar y de hablar por el programa pues nos llegan diariamente 30 jóvenes entonces digamos fue positiva en ese sentido también me gustaría que habláramos un poco del perfil que ustedes buscan por ejemplo para que alguien pueda accesar al programa Jóvenes con Todo porque la mayoría de gente tiende a confundir a veces que es para todas las personas que llegan me imagino que tienen ustedes un perfil específico con características específicas de las personas si mire el programa pretende digamos en 5 años atender a 100 mil jóvenes eso es una muestra pequeña del millón 800 mil jóvenes que hay entre las edades de 15 y 29 años es una muestra importante de los 400 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan pero entonces significa que si no podemos atender a los 400 mil debemos priorizar a quienes y entonces el programa estableció criterios de selección de los jóvenes el primero es que por supuesto tenga entre 15 y 29 años que resida en el municipio de intervención del programa actualmente hemos tenido intervención en mexicanos en Ciudad Delgado en Soyapán estamos por aperturar Santa Ana San Miguel y en mexicanos que vamos a ampliar a más acciones porque la intervención fue solo en pasantía laboral los jóvenes deben de residir en el municipio de intervención los jóvenes deben estar en la condición que en ese momento no se encuentren estudiando y no se encuentren trabajando o los jóvenes deben de estar terminando el bachillerato y no van a tener la posibilidad de ir a la universidad entonces el programa se vuelve digamos una oportunidad para esos jóvenes que van a finalizar el bachillerato y que no van a poder ingresar a las universidades esos son los requisitos que los jóvenes deben elegir por supuesto que el programa define una ficha de inscripción que es una ficha que se usó ya en las comunidades solidarias es una ficha que tiene un aval internacional en esa ficha y en una entrevista que le hace un equipo multidisciplinario el equipo que atiende a los jóvenes en el programa está integrado por psicólogos por trabajadores sociales y por licenciados en ciencias de la educación ellos realizan una entrevista exhaustiva al joven que está previsto que dure 40 minutos como mínimo y en la experiencia nos han comentado el equipo que hay algunas entrevistas que han durado una hora y media y dos horas con los jóvenes después de que el joven llena la ficha nosotros identificamos quién es ese joven y entonces eso le permite al joven ser elegible o no para el programa debe cumplir todos esos requisitos hemos tenido por ejemplo casos que a la sede de Soyapango nos llegan jóvenes de San Martín y de Ilopango no podemos atenderlos porque no son del municipio de intervención la ficha además define que debemos priorizar a aquellos jóvenes que estén en una condición mucho más vulnerable en el grado de la pobreza y por eso el examen que también digamos ahí la ficha promueve un examen socioeconómico de los jóvenes que nos permita determinar si la vivienda donde vive es propia o es alquilada qué tipo de electrodomésticos tiene en su vivienda qué tipo de teléfono celular tiene si tiene o no tiene todas esas cosas suman para determinar si el joven es elegible o no para el programa pero Jamie hay una realidad que creo yo de que la gente que nos está viendo la conoce muy bien y es que por ejemplo municipios como Ciudad Delgado como San Marcos como Soyapango tienen un serio problema con el accionar de las pandillas qué pasa por ejemplo con la gente que tiene antecedentes penales o que tiene los rasgos y que tiene las características de pertenecer o tener vínculos con estos grupos criminales mire en ese sentido yo debo decir que nosotros no podemos hacer una discriminación solo por la apariencia del joven porque entonces estaríamos yendo en contra del mandato que tenemos claro está que nosotros sí investigamos de qué joven se trata porque yo lo he dicho en varias ocasiones este no es un programa de reinserción de pandillas este es un programa de desarrollo integral a esos jóvenes que nosotros seguimos creyendo en el país que son la fuerza para el desarrollo para la transformación del país entonces no una de las cosas y de los mayores problemas que enfrenta la juventud salvadoreña es la estigmatización la estigmatización asociada a la violencia por su sola condición de ser joven entonces nosotros no queremos caer en ese juego dentro del programa de estigmatizar a nuestros jóvenes por supuesto que todo este proceso que yo les explico nos lleva a determinar qué calidad es ese joven que estoy entrevistando que estoy investigando y por eso yo les dije vean y vayan donde ellos y conózcanlos porque cuando usted los conoce se da cuenta que no son jóvenes pandilleros ¿verdad? y que no no están asociados a la violencia además ellos durante el proceso deberán cumplir con sus horarios y ser responsables tienen que tener un grado de rendimiento porque nosotros tenemos que garantizar el éxito del programa entonces somos los más interesados que los que ingresen van a aprovechar esa oportunidad que el gobierno les está dando bueno vamos a hacer una pausa comercial a esta hora pero les queremos invitar a que participen en la pregunta que estamos formulando a través de la red social Facebook la interrogante dice ¿cuáles considera usted que son los obstáculos que impiden a muchos jóvenes accesar al mercado laboral? ahí está la interrogante a medida vamos desarrollando el programa pues vamos a conocer algunos de los comentarios que nos dejan las personas que pues nos siguen a través de Facebook con esto nos vamos a la pausa ya volvemos con más recuerde que estamos conversando con la directora del Instituto Nacional de la Juventud Gracias por continuar en sintonía de Canal 12 en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre los problemas que enfrenta la juventud en El Salvador se encuentra con nosotros la directora del INJUVE cuando hablamos del programa Jóvenes con Todo hablamos bueno de una serie de elementos que se conjugan ¿por qué? porque se tiene que conocer cuáles son los problemas que tienen los jóvenes en los diferentes municipios cuáles son las necesidades y me parece interesante cuando usted habla del diagnóstico y de todo lo que implica el programa Jóvenes con Todo pero también yo estaba leyendo que el programa va a ser sometido a una revisión en las próximas semanas ¿qué implica esta revisión o por qué se va a hacer esta revisión? No, el programa como todos los programas tiene un proceso de evaluación creo que esa palabra no fue la que yo mencioné en la entrevista porque vi la nota de la prensa gráfica y yo le comentaba al que me entrevistaba que íbamos a hacer un proceso de evaluación una evaluación que para nosotros es importante como se hace en cualquier plan de trabajo a final de la primera digamos fase de implementación nosotros estaríamos evaluando cuáles han sido digamos los aciertos y los desaciertos que siempre se tienen en la implementación de los programas esto el único objetivo que tiene es que nosotros podamos hacer el ajuste pertinente para que el programa siga avanzando pero es un programa que tardamos más de un año en diseñarlo desde su diseño conceptual metodológico y operativo después de conocer experiencias después de conocer lo que hacíamos en el país porque hay que decir que ya instituciones como la CONAMIPE como IONGS Plan Internacional por ejemplo han hecho esfuerzos importantes en el tema de emprendimiento que también retomamos esa experiencia para nuestro programa lo que vamos a hacer es un proceso de evaluación que nos permita ajustar cosas más operativas pero el diseño metodológico y conceptual del programa se mantiene se mantiene tal cual ha sido diseñado quiero además decir que la próxima semana vamos a tener un foro organizado por la Organización Internacional del Trabajo va a estar acá en el país el secretario general que es Max Trejo un poco también para conocer el programa porque hay un interés además la OIJ está por porque dentro de la cumbre de los jefes de Estado que va a haber este año en Colombia en el mes de octubre o en el mes de noviembre no sé si es octubre o noviembre los jefes de Estado se puedan comprometer a generar políticas públicas para el desarrollo de habilidades y el acceso a los mercados laborales de los jóvenes entonces es un programa realmente que nosotros aspiramos primero a que se convierta en el país en una política pública hoy por hoy es un programa y hemos venido construyendo una política nacional de empleo juvenil con la idea de que este programa tenga su anclaje en esa política y se pueda convertir en una política de Estado más que de un gobierno en una política de Estado que responda a una necesidad que siempre van a tener nuestros jóvenes el país hasta el año hasta el año 2040 va a tener una gran cantidad de jóvenes de generación de jóvenes que van a estar en esa en esa posición de ser personas económicamente activas entonces una política pública que venga a generarle habilidades y competencias a este grupo poblacional va a ser indispensable para pensar en el desarrollo del país entonces nosotros como como INJUVE estamos muy contentos de que el presidente haya confiado en esta institución para ser la coordinadora a pesar de ser una institución joven como lo hemos hablado esto es un gran desafío para nosotros y lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad con mucho compromiso porque sabemos que es una demanda muy urgente ¿verdad? a la que hay que dar respuesta a la juventud en el tema de tanto el acceso a la educación como el empleo de nuestra juventud ¿Considera usted que fue negativo para jóvenes con todo por ejemplo que se asociara con el término NINIS? Fíjese que no del todo porque yo misma he expresado de que considero de que está todo este todo este todo este todo este asocio que se hizo digamos y nos llevó a un momento de mayor divulgación del programa y eso ha sido positivo para nosotros ha sido positivo para el programa el término NINIS no nos gusta porque me parece un poco peyorativo yo prefiero decir aquellos jóvenes que que tienen falta de oportunidades falta de acceso a la educación y al empleo porque el término NINIS y no solo en El Salvador sino yo lo he comentado también ha sido una discusión dentro de de la organización iberoamericana de juventud que es un término en el que los jóvenes se sienten que se sienten ofendidos ¿verdad? porque esa no es una condición que ellos eligieron voluntariamente sino que la falta de política los colocó en esa condición de no estudiar y de no trabajar ¿pero qué han descubierto ustedes sobre la marcha ya buscando a los jóvenes que se iban que iban a poder accesar a jóvenes con todo por ejemplo en municipios como Soyapango y los otros que están siendo beneficiados o municipios de intervención como ustedes les mencionan ¿qué es lo que han descubierto por ejemplo a medida han ido avanzando y han ido estudiando a las personas que podrían optar a las pasantías optar a las a las capacitaciones en áreas técnicas optar por ejemplo a recibir apoyo para terminar sus estudios de bachillerato o universitarios? Fíjese que en el primer grupo que ya finalizó el módulo que son 220 en el caso de Soyapango y ya esta próxima semana inician 300 300 más o sea que vamos a tener 520 en el caso de Soyapango de esos 220 hemos identificado que la mayoría optaron por la formación técnica la mayoría de ellos optaron solo tenemos alrededor de 10 que optaron por la reinserción educativa y alrededor de 15 de ese grupo que han optado por emprendimiento eso para nosotros es un parámetro digamos a valorar también de que el programa tiene digamos una mayor fuerza dentro de la formación técnica otra cosa interesante que hemos identificado es que hemos sobrepasado ese 50% de mujeres en el caso de mexicanos y de Ciudad Delgado hemos llegado hasta el 65% de mujeres y esto claro responde al resultado del estudio de la funda UNGO porque si de cada 10 jóvenes que no estudian y no trabajan en el país 8 son mujeres significa que es un programa que está atendiendo mucho más mujeres porque son ellas las que están en esa condición entonces esa es otra cosa que aprendimos otra cosa muy interesante es que hay jóvenes digamos que ya tienen alrededor de 27 años y que dejaron la universidad hace 5 años que estudiaron 3 años en la universidad y la dejaron y ahora el programa lo retoma como esa fuerza que digamos es importante porque la política nacional de juventud divide en 3 grupos etarios a estos jóvenes entre 15 y 29 años y es que los jóvenes entre 15 y 18 no tienen la misma la misma perspectiva la misma visión que un joven de 27 años entonces el programa tiene como esa virtud de adaptarse y de ofrecer varios caminos dependiendo del joven porque los que van a optar por ejemplo a reinserción educativa son jóvenes de 17 y de 18 años que dejaron la escuela y algunos jóvenes que han optado también al tema de emprendimiento son jóvenes que están entre las edades de 27, 28 y 29 años entonces esas ya son para nosotros lecciones aprendidas y otra cosa interesante es también que cada grupo de jóvenes dependiendo del entorno dependiendo del grado de desarrollo del municipio también es distinto por ejemplo no tenemos un grupo igual a los jóvenes de Soyapango con los jóvenes de Ciudad Delgado además las condiciones de desarrollo también son distintas y ahí nos damos cuenta que instalar por ejemplo una mesa con el sector privado en cada localidad es favorable porque en el caso por ejemplo de Soyapango cuáles son las demandas más urgentes que tiene el municipio en el tema del plástico el plástico en la manufactura el tema de los alimentos es una de las mayores demandas entonces los jóvenes van inclinados hacia eso porque ese es como el motor de desarrollo del municipio y eso mismo digamos no ocurre cuando vamos por ejemplo a Santa Ana donde ya estamos creando condiciones para instalar el programa es digamos tiene que ver con otra realidad ¿verdad? entonces muy interesante realmente eso para nosotros es un aprendizaje y eso es justo lo que nosotros vamos a evaluar en este proceso que ya está previsto para los próximos meses ¿cuál es el nivel de coordinación por ejemplo con las municipalidades o por hoy no tienen intervención? ¿por qué? porque recordemos que toda esta gente va a ser absorbida por diferentes empresas digamos pero me gustaría también conocer cuál es la relación que hay con el sector privado para buscar darles oportunidades y qué coordinación hay con las municipalidades porque recordemos que para un municipio es importante la generación de empleo y es importante también generar desarrollo llevando este tipo de programas a los ciudadanos que residen en ese municipio fíjese que nosotros el programa previó hacer una coordinación tanto con el sector privado como con los gobiernos locales en el caso de Soyapango que es la experiencia donde tenemos digamos más fuerte el alcalde es quien conduce Fundesoy que es una mesa donde participa todo el sector privado de Soyapango y la conduce la municipalidad y por supuesto el ministerio de trabajo que es quien tiene digamos el mandato específico en ese tema también es parte de ese proceso nosotros qué vamos a hacer tener preparados a los jóvenes para cuando ellos estén listos de insertarse al mercado laboral hagamos esa labor de intermediación laboral para colocarlos en un empleo claro quizás habrá con algunos que no sea mucho más fácil la coordinación y la articulación que con otros yo debo decir que hemos venido haciendo un gran esfuerzo en el caso de Santa Ana con la municipalidad y el alcalde ha sido muy receptivo hacia el programa pero su consejo no tanto entonces esto nos ha generado digamos alguna dificultad para seguir avanzando pero sabemos que es así un programa no todo lo que lo que se se diseña resulta al final como está previsto sin embargo nosotros venimos haciendo un esfuerzo que nos permita siempre mantener una coordinación con el gobierno local sabemos que ellos son el anclaje territorial además ellos juegan el papel digamos importante de articulación y de coordinación con el privado con la misma convocatoria de los jóvenes y por eso para nosotros es importantísimo y quiero decir que a nivel digamos ya ya más central nosotros hicimos hace quizás como un mes una exposición del programa a la a la cámara de comercio de industria y especialmente a empresarios jóvenes y ellos fueron muy receptivos además muy interesados nosotros hemos venido en un proceso de seguimiento que nos permita tener una articulación fuerte sabe que es importante porque también nosotros hablamos en el país sobre ese relevo generacional y yo siempre les digo que el relevo generacional no es solo en la política sino también en el ámbito económico en el ámbito social y digo esto por el sector privado porque estos jóvenes con quienes nos hemos reunido y son jóvenes empresarios jóvenes tienen mucha apertura a coordinar y a trabajar en el programa además el programa les ofrece un incentivo que yo les digo no es un incentivo directo pero si le favorece al sector privado porque la pasantía laboral es pagada por el programa entonces ese es un subsidio indirecto al patrono porque son tres meses que él no va a tener una inversión en el salario del joven lo único que va a hacer es formarlo y capacitarlo para que esté listo para ser contratado después de ese proceso entonces digamos que hay también un esfuerzo en ese sentido que se convierte para ellos en un incentivo considera usted que ha sido negativo por ejemplo que el tema se politizara cuando salió toda la discusión de los ninis cuando salió el tema del subsidio del bono y todos los términos que se utilizaron cuando se habló del programa entró al término al terreno político de discusión y bueno al final habían comentarios tanto positivos pero también habían unos muy negativos sí pero sabe que ahí hay otra cosa que yo considero muy positiva y es que vimos a los políticos más mayores hablando en mal del programa pero yo no vi a los políticos más jóvenes y me refiero a los diputados porque tenemos un trabajo muy cercano con la comisión de juventud de la asamblea y con el grupo parlamentario de jóvenes que se ha creado en la asamblea y yo a ellos no los escuché ni haciendo menciones en las redes sociales sino que fueron los más adultos los que hicieron ese rechazo al programa y eso me llenó de alegría porque en algún momento hemos hablado con ellos de este esfuerzo y hemos hablado sobre la necesidad que tiene la juventud de que invertamos en sus capacidades y en sus destrezas y ellos están totalmente de acuerdo de hecho dentro de la agenda del grupo parlamentario de jóvenes está este tema está el tema del acceso al empleo y de crear las normas legales que sean necesarias para eso y yo eso me llenó de satisfacción y me da la esperanza de que nos podemos poner de acuerdo nos podemos poner de acuerdo en un tema que no es un tema de partido sino es un tema que tiene que ver con el desarrollo del país ningún país va a avanzar si no invierte en su juventud ningún país se desarrolla si no invierte en su juventud entonces esta es una intervención que es estratégica no para un partido político sino es estratégica para el desarrollo del país y lo tenemos que ver como eso creo que el país necesita que dejemos de verlo solo con ojos partidarios y lo veamos con una visión de país una visión de nación que nos permite invertir en un grupo poblacional que por muchos años estuvo marginado y estuvo olvidado y entonces ahora es urgente digamos es indispensable que el gobierno invierta en la juventud sino el tema de la violencia no se resuelve yo les decía como es que se oponen a la inversión en el desarrollo de habilidades y competencias para los jóvenes y están de acuerdo en que se combata la delincuencia si en la medida que nosotros generamos oportunidades en nuestra juventud cambiamos la vida de un joven cuando le generamos un empleo en esa medida disminuyen el índice de violencia y de inseguridad en el país se habló mucho también del término de inversión cuánto le va a costar por ejemplo al estado el programa jóvenes con todo se mencionó algunas cifras pero me gustaría que sea usted que nos diga como por ejemplo cómo se va a poner adelante este proyecto y cuánto le va a costar al estado salvadoreño financiar jóvenes con todo si mire si nosotros logramos hacer lo que pretendemos es una inversión sin precedentes en el país nosotros necesidad necesitamos alrededor de 150 millones de dólares pero esto va a tener al país un gran resultado si lo logramos hemos invertido ya en otras áreas muchas cantidades de millones de dólares y entonces invertir en el país invertir en la juventud es el camino correcto y nosotros aspiramos a eso ya este año hicimos 4 millones y aquí hay una cosa que a mí me preocupa porque el programa tiene una fuerte inyección de la contribución especial y entonces si el tema se pasa al ámbito político y entonces empiezan a desprestigiarlo y entonces de veras que eso no abona al país porque realmente esta es una inversión estratégica y nosotros esperamos que tanto la cooperación de la Unión Europea que llega el otro año y que son alrededor de 22 millones se sumen al programa se ha sumado un remanente del Banco Mundial y por supuesto que el gobierno también dentro del Fondo General de la Nación ha puesto una parte nosotros también habíamos previsto hacer la negociación de un préstamo con el Banco Mundial eso ha sido un poco complejo además digamos si nos ajustamos a ese tiempo el préstamo no estaría listo para los próximos años porque tiene que ir a la asamblea tiene que primero aprobarse y luego ratificarse y entonces pueden pasar 3, 4 años entonces nosotros hemos tenido que buscar otras alternativas y las alternativas son ajustar en medio de digamos de la difícil situación económica que todos conocemos del gobierno ajustarlo para que este programa tenga vida y siga y siga adelante porque creemos que es una inversión estratégica para el país no podemos no podemos seguir golpeando el financiamiento de este programa porque entonces estaríamos negándole la oportunidad al joven primero de sacarlo de la pobreza y estaríamos negando la posibilidad de que el país se desarrolle así es que nosotros aspiramos a eso pero todavía digamos es incierto porque el préstamo está en una fase de negociación lo que sí tenemos seguro es las asignaciones que vamos a tener de la contribución esperamos que no venga una sentencia y nos diga que no vamos a poder hacer uso de ese dinero porque estaríamos entonces castigando a la juventud salvadoreña y la donación de la Unión Europea que esperamos que en el primer trimestre del año 2017 pueda estar ingresando a nuestro presupuesto para ampliar el programa Bueno yo la veo usted muy convencida y que cree mucho en el programa Jóvenes con Todo pero ¿cuáles considera usted que son los elementos para hacer creer al resto de actores que están en la sociedad salvadoreña el resto de actores que forman parte de esta sociedad y que tienen opinión a la hora de hablar por ejemplo de pagar por un programa como este a la hora de dar su aval para los préstamos y todo lo que se necesita para ponerlo en marcha Mire yo le quiero contar que hace unos días la USAID lanzó su programa Puentes es idéntico a nuestro programa es una intervención que vamos a realizar en conjunto entonces yo les digo si Estados Unidos está convencido porque también a ellos les interesa que los salvadoreños no se vayan de este país se queden aquí y la única manera de que se queden aquí es que nosotros les generemos oportunidades ellos van a invertir en este programa Puentes 42 millones de dólares claro a nosotros nos alegra muchísimo porque esa es la dirección en la que vamos trabajando generar oportunidades para los jóvenes el programa nuestro les ha transferido la metodología les ha transferido el módulo de habilidades y competencias para la vida para su programa entonces por eso nosotros como Injúvenos hemos dado a la tarea de ir a todos los sectores de la sociedad y compartir el programa y compartir su diseño porque cuando la gente lo conoce se da cuenta que esta es una intervención que debemos hacerla inmediatamente en nuestra juventud y yo sigo insistiendo ningún país hay países que estas intervenciones las hicieron hace 10 hace 15 años Estados Unidos la hizo en un momento y entonces estas intervenciones ningún país se ha arrepentido de hacerla y por eso nosotros como usted dice me ve muy convencida porque yo si creo que el país la única manera que va a avanzar es que nosotros volvamos esa mirada hacia los jóvenes y les generemos esas oportunidades que se les han negado por décadas siempre los hemos visto como ahí están verdad no se enferman no necesitan salud ahí en algún momento van a trabajar estudiar si querés si no yo te sigo pagando todo entonces no podemos seguir en esa condición tiene que haber un cambio que nos permita que nos permita ver a la juventud en un rol activo en un rol protagónico en un rol como sujetos del desarrollo del país pero que le diría por ejemplo a los ciudadanos que nos están viendo y muchos ya no creen ya no creen por ejemplo en los jóvenes de sus comunidades y los ven hasta cierto punto ya no como parte de su comunidad sino como un problema de su comunidad pero no son todos yo le debo decir de que hablamos de que hay un millón ochocientos mil jóvenes hace algún tiempo alguien dijo que habían alrededor de sesenta mil mareros alguien mencionó esa cifra ¿verdad? entonces significa que sesenta mil a un millón ochocientos mil hay una gran diferencia entonces no todos esos jóvenes que vemos en las comunidades son delincuentes no todos esos jóvenes que están ahí que se quedan en su casa porque no van a estudiar no van a trabajar no están asociados a la violencia por supuesto que algunos sí no vamos a negar eso y entonces por eso también el gobierno está haciendo esfuerzos en el tema del combate a la delincuencia porque necesitamos también resolver ese problema pero hay una gran cantidad de jóvenes que nosotros a veces no los vemos con esa mirada de que son la fuerza de trabajo que el país necesita entonces dejamos de invertir en ellos porque creemos que todos son iguales porque creemos que no sirven para nada que son araganes que son incapaces y si los vemos con esos ojos entonces el país no va a avanzar tenemos que verlos con esa mirada de que ellos son el presente y son el futuro del país y son los sujetos que pueden transformar el país bueno con esta frase nos vamos a ir a una nueva pausa comercial ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM y por supuesto vamos a conocer también las respuestas a la pregunta que hemos estado formulando en Facebook ya volvemos gracias por continuar en su tonilla de Canal 12 estamos ya en la recta final de la entrevista de esta mañana que hemos estado conversando con la directora del Instituto Nacional de la Juventud Jamie Muñoz y hemos estado formulando una pregunta en Facebook que tiene que ver precisamente con el tema laboral y con los jóvenes la interrogante dice ¿cuáles considera usted que son los obstáculos que impiden a muchos jóvenes acceder al mercado laboral? vamos a conocer algunos de los comentarios que nos han dejado a través de esta red social Iván de la Peña dice hay mucha gente ya jubilada aún trabajando eso pita oportunidades a la gente que va a empezar una vida laboral Fabio Hernández nos dice son las experiencias previas que muchas empresas exigen como requisito si las empresas no brindan las oportunidades pues no se puede tener experiencia Gloria Cornejo nos dice otros la falta de experiencia y si nunca nos dan la oportunidad de adquirir experiencia esa pregunta siempre me incomodó porque nadie nace aprendido y Andy Rodríguez nos dice a veces es bueno tomar como experiencia las prácticas profesionales Edgar Rivas todos piden experiencia y cómo va a tener experiencia alguien que jamás ha trabajado Edith Figueroa la falta de oportunidades a jóvenes ya preparados por tanta exigencia ya que lo primero que les piden es experiencia bueno ahí tenemos las respuestas a la interrogante que hemos estado formulando a través de la red social Facebook bueno me gustaría conocer su comentario ante lo que dice la gente a través de redes sociales bueno si ve Manuel es lo que hemos estado hablando la falta de experiencia es el principal obstáculo de los jóvenes para conseguir un empleo y por eso el programa le ofrece este proceso de la pasantía para ganar experiencia jamás podemos pensar que un joven de 18 años va a tener 5 años de experiencia si nunca ha trabajado y el otro tema de la jubilación es importante también creo yo y eso es parte del relevo generacional yo he venido insistiendo en el gobierno de que necesitamos hacer un relevo generacional en el sector público y es importante que podamos en algún momento hacer un esfuerzo en ese sentido por supuesto que la gente jubilada se emitió en un momento un decreto que le permite seguir trabajando y muchos tienen que seguir trabajando porque su pensión no les alcanza para cubrir todo su gasto o sea es una realidad compleja pero también nuestra juventud necesita construir y estar preparada para ese relevo generacional yo he insistido dentro del gabinete que las nuevas contrataciones que se hagan en el gobierno sean de personas jóvenes y sabe que eso ha sido avanzado porque en el informe de la ministra de trabajo se refleja que se crearon en los últimos dos años de gestión 35 mil empleos y de esos 17 mil han sido a personas jóvenes y muchos ingresaron al sector público entonces es importante que vayamos yo como directora y como responsable de esta institución voy a seguir haciendo esfuerzos en ese sentido para que podamos ir generando oportunidades para los jóvenes desde lo público desde lo privado a través de la coordinación y de la articulación es que el único camino que le queda al país yo insisto es creer en la juventud y creer que son capaces que ellos pueden desarrollarlo y si aprenden en un mes ya aprenden nosotros hemos tenido experiencia nosotros tenemos muchos pasantes dentro de la institución y es increíble todo lo que pueden hacer nos quedamos sorprendidos muchas de las cosas que hacemos como institución la hacen los jóvenes pasantes porque tienen una gran capacidad y una gran destreza aprenden a mil por hora aprenden a mil por hora y creo yo que solo necesitamos creer en ellos y darle la oportunidad considero que el país al país le urge una política nacional de empleo juvenil de hecho nosotros estamos por aprobar la política nacional de empleo juvenil hemos hecho un proceso de consulta desde el año pasado y ya la OIT nos está terminando de revisar el borrador y va a estar ya en este mes quizás o en el próximo listo para aprobación del presidente esto para nosotros es importante porque una política genera acciones genera directrices tanto a las instituciones de gobierno pero también hacia lo privado para cómo debemos coordinarnos para generar oportunidades para los jóvenes en esa política hemos venido trabajando además porque el programa Jóvenes con Todos queremos que llegue para quedarse y la única manera que va a ser así es que se convierta en una política pública y que tenga un sustento en una política pública hasta cierto punto por ejemplo cuando vemos ferias de empleo mucha gente joven se queja de que es discriminada por la zona donde vive ¿ustedes han detectado este tipo de situaciones? y esa es una de las cosas que queremos hablar con los esfuerzos locales del programa Jóvenes con Todos que no se discrimine a los jóvenes por su lugar de residencia y tiene que ver con lo que hablábamos mi condición económica permitió que yo viva 10, 20 años en una comunidad que está asediada por las pandillas pero eso no significa que yo también soy delincuente sino que vivo ahí porque no tengo cómo irme a vivir a otra zona entonces queremos resolver eso y queremos demostrarle a los empresarios que no todos los jóvenes que viven en esas comunidades asediadas por las pandillas son delincuentes y que tienen grandes capacidades grandes potencialidades para desarrollar sus empresas para desarrollar la economía del país bueno también en Juve está desarrollando el Juventur me gustaría que hablara y que me explicara qué significa esto Juventur 2016 así le han denominado bueno de hecho quiero contarle que hemos venido realizando esta feria se viene realizando desde el gobierno anterior esta es la séptima feria que se hace son por 7 años consecutivos que se ha venido realizando el Juventur la modalidad que hemos implementado desde el año anterior es que hemos descentralizado la actividad en el caso de este año hemos tenido 3 actividades previas ya estuvimos en San Vicente el 1 de julio el 15 de julio en Aguachapán y el 29 de julio en Morazán en esas 3 actividades que son la ruta previa al Juventur han participado cerca de 40 mil jóvenes en las 3 actividades y esperamos que en el Juventur que está previsto para el 26 y el 27 de agosto participen más de 100 mil jóvenes en el anfiteatro de la feria será el lanzamiento oficial que lo hará el presidente de la república el día 26 a las 10 de la mañana y el Juventur se convierte en un mega espacio de participación de convivencia y de oportunidades para la juventud vamos a tener ferias de empleos vamos a tener feria de emprendedores va a haber un concurso de emprendedores y vamos a entregar capital semilla a los emprendedores hay un concurso de bandas de paz un concurso de coreografías vamos a tener por parte de cancillería el que los jóvenes puedan aplicar a las becas que ofrecen todas las embajadas tenemos foros tenemos el congreso que va a ser el 24 y el 25 de agosto previsto donde va a participar todas las organizaciones juveniles es decir es un espacio donde la juventud encuentra digamos algo que tiene que ver con su identidad en el país tenemos una juventud muy diversa muy heterogénea y el juventud genera un espacio de participación de convivencia para cada grupo de jóvenes dependiendo su identidad bueno Jamie hemos llegado al final del espacio de la entrevista le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre jóvenes con todo y sobre todo el trabajo de Injuve no agradecemos a ustedes por darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos bueno así vamos al final de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos al intentar cruzar la calle sobre el kilómetro 7 de la carretera a Comalapa a la altura del desvío de los planes de renderos murió atropellado un hombre identificado como Nelson Alfredo Albanés Fernández de 30 años de edad al ser impactado fue arrastrado por el automotor aproximadamente 30 metros donde también otros vehículos lo arrollaron como en la mayoría de casos el responsable se dio a la fuga 200 piezas incautadas y 5 capturados fue el resultado de un procedimiento policial realizado en un taller de San Pedro Perulapán entre los detenidos figuran dos ex policías el resto eran pandilleros el superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo dijo que está por ejecutarse la segunda fase de la colocación de bonos en referencia a los 52 millones de dólares que falta posicionar en la bolsa de valores de un total de 152 que servirán para financiar las medidas extraordinarias un homicidio fue registrado sobre el final de la colonia Jardines de Monteblanco en Sollapango la víctima fue identificado como Edgar Alexis López Meléndez de 18 años de edad un presunto pandillero de la zona según la información de las autoridades se trató de un ajuste de cuentas entre los grupos delincuenciales El subdirector del Seguro Social confirmó que mantienen un constante monitoreo de las 77 mujeres embarazadas que presentan un diagnóstico presuntivo de Zika y que son atendidas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social Bueno, continuamos con la jornada informativa correspondiente a este día a esta hora nos vamos a enlazar con Raquel Herrera que nos tiene un reporte de tráfico Raquel, buenos días Muy buenos días Manuel específicamente del Paseo general el calor en la altura de las fuentes de Tobin quiero mostrarles cómo está la carga que viene pasando del Redondel Masferrer hacia el Divino Salvador del Mundo automovilistas que buscan la barbada de Carájola la Alameda Rússer sin mayores complicaciones usted va a circular sobre esta arteria también quiero mostrarles cómo está la carga que sube del Divino Salvador del Mundo buscando la zona de la 75 Avenida Norte el Redondel Masferrer hay un poquito más de carga pero circulando con completa normalidad también quiero mostrarles cómo está la arteria que viene de la Colonia San Benito buscando incorporarse al Paseo General Escalón y a la 75 Avenida Norte no hay mayores complicaciones de tráfico lo único que ustedes están viendo en sus pantallas son los automovilistas que están haciendo el alto por los semáforos que están ubicados en la zona pero están transitando con completa normalidad esa es la información que tengo en cuanto al tráfico vehicular en estos momentos nosotros nos vamos a desplazar hacia casa presidencial donde este día el presidente de la república y las máximas autoridades de justicia van a dar a conocer los detalles en cuanto a cómo se están distribuyendo los fondos provenientes de la contribución especial esta es información que por supuesto nosotros vamos a ampliar en nuestra emisión de la 1.30 regreso con ustedes Gracias Raquel por tu reporte de tráfico y vamos a estar pendientes en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos de ese reporte también de lo que va a decir el presidente sobre el uso que se está dando a los fondos en materia de seguridad Hola Manuel y buenos días compañeros a esta hora de la mañana nos hemos trasladado hasta el Boulevard San Bartolo para que usted pueda ver el tráfico vehicular que se genera a esta hora justamente sobre esta arteria sin mayores complicaciones si usted viene por ejemplo desde la cima o viene desde la carretera de oro y va buscando el Boulevard del ejército no encontrará mayores inconvenientes sin embargo es esta arteria que se congestiona porque cerca de algunos supermercados hay un cuello de botella donde solo hay ya un carril y en esta zona hay dos carriles pero a esta hora no encontrará tráfico vehicular de igual manera si usted viene por ejemplo desde el Boulevard del ejército y va tratando de incorporarse hacia la carretera Panamericana o va hacia la zona de Alta Vista sin complicaciones una buena hora para circular como lo repito esto es sobre el Boulevard San Bartolo compañeros esa es la información que les tengo cuanto al tráfico vehicular gracias Azucena Sandoval por este reporte del tráfico sobre la zona de Dilopango se ve muy fluido vamos a estar pendientes a ver que ocurre en el transcurso del día con esto nos vamos a una pausa comercial ya regresamos con más Continuamos con la jornada informativa y permítanos comentar que durante la semana de vacaciones un total de 221 mil 966 turistas ingresaron al territorio nacional a través de las fronteras aeropuerto y puertos marítimos las cifras representan un incremento en comparación con el año 2015 Las vacaciones agostinas han quedado atrás y algunos salvadoreños han vuelto a sus actividades diarias luego de pasar las festividades en el extranjero Estados Unidos Guatemala y Honduras son algunos de los destinos más visitados por los compatriotas que decidieron cruzar la frontera durante estos últimos días Durante esta temporada registramos un total de 328 mil 274 personas que pasaron por nuestras fronteras esta cantidad de registros migratorios representa un 19% con relación al año 2015 Durante las épocas altas las fronteras terrestres son el escenario donde diariamente circulan miles de salvadoreños pero en estas recién pasadas fiestas los últimos días fueron los más concurridos nosotros tenemos identificado como el día 3 y 4 uno de los días que tuvo mayor repunte en la salida y entrada de nacionales y extranjeros así como también definimos el día 6 como el día que tuvimos mayor actividad y el día 2 a donde menos actividad tuvimos La misma afluencia de personas hace que algunos aprovechen el momento y cometan delitos Migración en conjunto con la Policía Nacional Civil también reportan detenidos por diversas actividades ilícitas 9 capturas 50 restricciones y 123 inadmisiones a personas extranjeras que pretendían ingresar a nuestro país Estas fiestas fueron un verdadero reto para las autoridades migratorias pues el aumento en el tránsito de personas siempre pone de manifiesto las virtudes y defectos en los pasos fronterizos con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres En información política el principal partido de oposición del país ha iniciado el proceso de elecciones internas las cuales se celebrarán el domingo 28 de agosto conozcamos más cómo se desarrollan los preparativos a continuación Desde el 1 de agosto se dio el banderillazo de inicio al proceso de elecciones internas del partido Arena hasta el momento solo hay tres postulantes al cargo de presidente del Coena Hugo Barrera Edwin Zamora y Mauricio Interiano quienes fueron los primeros en hacer fila para la carrera hacia la máxima autoridad del partido de derecha vinieron a retirar tres personas interesados en ser presidentes del próximo Coena vinieron a recitar las bases para poder aspirar a ese cargo para presentar sus planillas la elección de la próxima dirigencia Arenera es según sus afiliados un hecho sin precedentes incluso hay quienes lo catalogan como un hito y que esto sea percibido con buenos ojos por una población que cada vez es más exigente y está demandando resultados resultados que al día de hoy hay que reconocer que todavía no hemos podido hacerle percibir a la gente que tenemos la capacidad de dar que tengan la posibilidad de decidir según su propio criterio su libre albedrío según su experiencia según su conocimiento quien a juicio de ellos es la persona que puede conducir en la coyuntura actual en mejor forma el partido agregan que esta es una muestra de su compromiso con la democracia los pretendientes al cargo tienen hasta el día 16 de agosto para presentar sus planillas el 17 de agosto ya se sabrá el total de los candidatos si son tres son tres si son cuatro son cuatro si son dos son dos vamos a saber exactamente quienes son los candidatos a presidir el COEN ahorita son gente interesada que han venido a traer una base de documentos mientras tanto las opiniones sobre los candidatos se hace ver tal es el caso del diputado Ernesto Mason quien por medio de su cuenta de Twitter emitió un comunicado dando a conocer su respaldo a Mauricio Interiano argumentando que su trayectoria lo hace a su parecer el mejor postulante otros por su parte prefieren ser cautelosos al hablar del tema en lo personal te digo que a las tres personas que por el momento han manifestado su intención son personas a quien pues yo aprecio les tengo mi respeto y que les deseo la mejor de las suertes indistintamente de quien sea la persona que en este caso logre consolidarse como el elegido para dirigir el Consejo Ejecutivo Nacional todos nos uniremos a su alrededor todos apoyaremos y todos configuraremos este esfuerzo que estamos haciendo de partido por el país porque el fin último que tenemos en arena no es arena en sí misma sino que es el país El voto será secreto por lo que aseguran que las opiniones emitidas antes del proceso podrían variar El 28 de agosto se realizará la elección de quien ocupará la silla del máximo cargo en la dirigencia del partido tricolor con imágenes de Roberto Martínez informó Antonio Valladares Y de la información política vamos a pasar a información del tráfico vamos a un contacto con nuestro compañero Gerardo Borja Gerardo ¿Qué datos nos tienes a esa hora? Muy buenos días nuevamente saludos a todos como pueden ver nos encontramos en la 75 avenida norte con un tráfico bastante complicadito en la zona y haremos un recorrido por esta zona para mostrarles las imágenes en vivo totalmente como lo hacemos siempre desde la unidad motorizada Manuel y amigos en el estudio Bueno tráfico típico de las 8 de la mañana mucha gente todavía se está movilizando hacia las oficinas hacia las universidades y esta situación bueno se repite en muchos puntos del territorio nacional aquí en la capital específicamente donde más vemos este problema de tráfico Gerardo No que sí Manuel esto es parte que se vive el día a día verdad un tráfico complicadísimo siempre pero de igual manera hacemos las recomendaciones tener paciencia a la hora de circular respetar límites de velocidad y ante todo acatar las normas de tránsito durante el recorrido que llevamos Manuel quería comentarte cuando en el primer enlace vieron que nos encontramos en las cercanías de la troncal del norte hicimos un recorrido por los redondeles de integración donde hay bastante presencia de agentes de la división de tránsito terrestre regulando el tránsito y creo que eso viene a jonar de que el tráfico vehicular a esta hora de la mañana pues no sea tan tedioso y tan complicado Sí, recuerdo que la semana pasada no sé si ustedes también lo recuerdan Gerardo pasaba por esa zona incluso en temporada de vacaciones se veía la fila de vehículos que se dirigen de la zona del redondel de la integración hacia la zona de la colonia Escalón y ya se veía también con gestionamiento ahora imagínense si esto se compara ya en un día habitual de trabajo donde como dice Manuel a las 8 de la mañana todavía hay muchas personas circulando que se dirigen hacia sus lugares de trabajo así que bueno no es de sorpresa poder reportar que sí hay muchísima carga vehicular pero que se avanza pues vamos viendo que es con mucha paciencia pero se avanza Afortunadamente Como tú lo decías hay que tener paciencia y vamos a vuelta de rueda de espacio a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora pero vamos avanzando En el caso contrario del carril viene el sector Escalón buscando lo que es donde la desintegración pueden verificar hay un tráfico más fluido sin mayores complicaciones Claro Muchas gracias estimado Gerardo el tráfico fluido es el que viene de la colonia Escalón hacia la San Antonio Abad y aquí lo complicado donde vos estás es buscando hacia la colonia Escalón Gracias estaremos pendientes de tus reportes más adelante Gracias Feliz día Feliz día Gerardo con nuestra compañera Marcela Rivera ella se encuentra en algún sector de la carretera Panamericana me estará informando Marcela es así enlazamos contigo adelante Compañeros un gusto saludarlos nuevamente y en estos momentos nos encontramos transitando en la carretera Panamericana en el sentido que conduce hacia San Salvador como pueden observar en las imágenes ya la carga vehicular ha incrementado en este lugar y espero se mantiene bastante fluido así que si usted amigo televidente va a transitar por esta arteria pues puede hacerlos de mayores inconvenientes de igual forma se le pide también que conduzca con mucha precaución para evitar cualquier tipo de percances especialmente a la hora que los peatones se cruzan esas arterias y sobre todo cuando ya van todas las unidades de transporte colectivo y se dirigen hacia sus lugares de trabajo de igual forma también evite los distractores como el teléfono celular para evitar cualquier tipo de accidentes por el momento de tránsito vehicular está bastante fluido en la carretera Panamericana en el sentido que conduce hacia Santa Tecla pero también les voy a comentar que está también fluido en el Boulevard Monseñor Romero en ambos sentidos pero vamos a saludar a Marcela Rivera nuevamente Marcela ¿cómo está la situación ahí? ¿cómo va la celebración de este aniversario de Sonora? Bueno, creo que tenemos un poquito de problemas con el audio de Marcela Rivera con Marcela Rivera que está haciendo el enlace también con Canal 12 con Noticiero Hechos allá al set está Manuel Burgos en pantalla hola Manuel ¿cómo está? también Lorena está Linda está Carlos Célida me imagino que está enferma ¿no? continúa enferma sí, bueno muchos saludos para Célida sabemos que está pendiente de nuestro programa aquí estamos hablando con Edwin Zamora buenos días nuevamente para ustedes allá en Noticiero Hechos y bueno compañeros continuamos celebrando al doble uno por el cincuenta y un aniversario de Radio Sonora y el otro año también por el programa buenos días en estos momentos me encuentro con la jefa de prensa Carolina Menjivas muy buenos días Caro coméntanos acerca de tu experiencia acá en Radio Sonora pues estamos muy contentos ya lo decías estamos celebrando por partida doble los cincuenta y un años de Radio Sonora y el primer aniversario de esta nueva era que inició Sonora pues precisamente hace un año y muy contenta de compartir con Armando y con Roxana y por supuesto con nuestro invitado de lujo Edwin Zamora en estos festejos que apenas van comenzando así que muy pendientes de todas las sorpresas que tenemos preparadas en el 104.5 FM así es así que no sé si quieren hablar con Armando bueno los queremos saludar a todos en ese día Marcela la presidencia del COENA Edwin Zamora porque también nos estaba compartiendo algunas de las experiencias de cuando él comenzó a escuchar esta radio que bailaba dice Marcela la radio Sonora nos ha acompañado en nuestro hogar desde que era cipote la verdad bueno yo me imagino que tenía 7 años cuando se fundió la radio ya dije mi edad fíjense y fue realmente lo escuchábamos en mi casa lo escuchábamos mi mamá la sintonizaba pero la verdad es que yo me dedicaba a oír la música desde entonces lo oíamos en todos lados de la casa inclusive en la cocina me acuerdo que la rosita la ponía claro que sí me encanta bailar si querés bailar mejor ir va a dar una demostración dice no solo pues quiero aprovechar este espacio para felicitar a Radio Sonora por sus 51 años y felicitar el programa de Buenos Días por este año que celebra muchas gracias por sus recibles palabras y saludos a Manuel y a todos los que lo acompañan en el set muchísimas gracias y bueno compañero bueno ahí tenemos la señal en directo desde donde se está desarrollando esta celebración de Sonora recuerde que son 51 años de estar al aire y un año de haber cambiado su formato y haber dado un giro a la forma por ejemplo en que se presenta la información se desarrolla la información a través de Sonora y que por cierto esa información al instante como siempre estábamos mencionando todo lo que sucede en el último momento ahí lo está usted conociendo a través de los diferentes espacios de Radio Sonora donde por supuesto están presentes nuestros compañeros que forman parte de RSM nos unimos a esta celebración llena de alegría y felicidad y sobre todo pues alegres de contar con esa preferencia del público salvadoreño que siempre está pendiente de informarse en los diferentes espacios de RSM así es y con eso nos vamos a ir a una nueva pausa ya regresamos con más recuerde que esto es Noticiero Hechos Nosotros con esta información estamos cerrando pero les invitamos a que continúen pendientes de Canal 12 y también pendientes del aniversario de Radio Sonora recuerde Sonora 104.5 FM información al instante tu programa debe estar hoy también en locación exactamente vamos a estar ahí con de vuelta a casa de las 5 a las 7 de la noche así que desde allá les invitamos a que se mantengan pendientes yo los espero en el estudio de Radio Sonora a la una de la tarde con Pizarrón Radio es que han decorado muy bonito y todos están afuera pues nosotros en Pizarrón Radio nos vamos a quedar para aprovechar el estudio para nosotros solitos a la una de la tarde feliz día